ah e y mal todo no pasa nada ok primero esto buenas noches bienvenidos a éxito crítico esto es la otra campaña que no dirijo yo aunque esté en el centro ahora mismo ahora tengo el poder tengo el poder de darme unos guantes de fuerza vale para que mario se ha ganado su sitio no tengo todo bloqueado y se arreglará todo mágicamente bienvenidos a sido crítico esto es los precios de rufio y esta noche los recién y aparecer duermen en el plano astral y ya veremos qué ocurre después está de pijamas en el plano astral tengo que decir poquitas cosas pero ya las dije ayer pero son importantes así que las voy a repetir dentro de poquito no sabemos exactamente cuándo seguramente ya para la semana que viene o incluso la siguiente estrenaremos aquí en este mismo bat canal a la misma para ahora pero en otro día nuestras dos dos campañas nuevas ni una ni tres ni cuatro dos las dos basadas en módulos oficiales una será la maldición de strad dirigida por nuestro amigo draco que está ahí arriba en mi sitio habitual yo te estoy viendo señalar también es gracioso también del stream y esa partida quien la jugará draco lo podemos espolearlo queremos espolearlo ya cuéntanos la voy a dirigir yo es una partida ambientada en barobia en el curso de strad el curso el curso de strad va a jugar de las personas que conocen se lleva un personaje magnífico y estupendo si toni quieres dar una pista sobre tu personaje la que quieras espero que pegue hostias como panes y la mejor pista la va a jugar claudia arroba tiger star la tenemos ahí abajo dije dije perdón 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 ahora estoy abriendo como no puedes no saber de las cinco personas que van a jugar a jugar a la sella de memoria a jugar a de la pero estoy intentando me sigo me sigo todos va a jugar a la de la de la que les sabéis que es una artista acojonante que es parte de la comunidad y también juega un montón y juega súper bien y es súper divertido jugar con ella yo lo he hecho es guay va a bajar va a bajar soniquete que igual está por el chat hoy no lo sé con sony también hemos jugado cuando hacíamos asia que habrá que retomarlo en algún momento hemos jugado y es un tío también genial y saben no y saben que a su vez también va a ser la que a su vez es la director de la otra campaña que va a ser el dragón heist el golpe de los dragones ya en twitter lo puesto por allí su twitter es arroba prezart y un bajo y a su vez ella enlaza a sus jugadores que no sé quiénes son la mayor parte no los conozco y veréis ahí a nuestra querida rocío nuestra capitana y como yo dije ayer la idea es que sean sea una especie de podcast estas dos partidas se van a grabar en cuando mientras se juegan y se van a emitir en tweets en falso directo probablemente miércoles jueves o viernes a las nueve y media al mismo horario que se juegan en el mismo horario en que jugamos los recios y memorias de ella entre gente celebrando meteremos estas dos campañas en nuestra web éxito crítico punto es ya tenéis la página de información de los dragones ya tenéis también actualizado lo más bastante al día la página de moris de ella con el podcast hoy ha salido el segundo capítulo del pop del de moris de ella y el segundo capítulo del podcast de memorias de ella y estamos en racha otra vez estamos aquí dándolo todo estamos que nos estamos viniendo arriba estamos dando rol como hijos de putas soy un tiburón no puedo dejar de dar rol y creo que eso es todo alguien tiene algo más que decir vamos a duplicar vamos a duplicar el número de jugadores con lo cual nos hará falta el doble de mejoras de equipo porque hay que seguirle pagando cosas a la gente para que esto sea cada vez mejor así que habla de a todo el mundo de nuestro trabajo y que enganchada la gente que la gente venga y nos vea y entonces cada vez habrá más gente y cuanta más gente haya más subs y cuantos más subs más dinero y los dineros para daros más rol todavía vale mario sí pero de mi trabajo no hables que es un coñazo habla del rol ok vale prometemos que a partir de 50 suscriptores dejamos de hablar del trabajo de draco para siempre es más con 200 suscriptores draco deja su trabajo y yo si se suscribe a alguien más prometo hablar un suscriptor esta noche y prometo hablar del trabajo de draco lo mismo que ha hablado el resto del día mario es lo tuyo esta semana toca un resumen de los buenos hacía ya mucho que teníamos demasiado drama encima y toca da igual los resumen tampoco han sido buenos cuando bueno es por mantener la dinámica de todas las campañas de las ahora emitidas bien en esto que los recios de rufio estos aventureros barra héroes bar barra tostadoras a guau guau han viajado al plano astral tenían múltiples formas de hacerlo al final han decidido pedirle a un perdón que es ahora que es un trabajo a tu medida de la acto y de sin frase aprieto aprieto toda la felicidad por la boca Felicidades, habéis roto a una jugadora Ya estoy igual, ya está Ya está Bien Habéis viajado al plano astral mediante la única forma que conocéis Que es creando deudas con otro NPC En este caso habéis decidido Le habéis prometido a un archimago Que a cambio de que os dejase Un tenedor que os permitiera llegar a este Plano de forma Tranquila Habéis Nuestras aventuras son suficientemente ridículas Sin que las expliques literalmente Para hacerlas más ridículas O sea, si vemos que contó un tenedor Y Serena ha usado los cuchillos Nos faltaron la cuchara mística Tengo tres minutos de victoria A la semana Cuando dices las cosas tal y como son Quedamos fatal Dejáis la tripulación Al lado de un pueblo Y os vais, os teleportáis al plano astral Un pueblo cualquiera De Haceo y Serena Sí, pero es un pueblo Están ahí, echados Tomando el sol Y bueno Habéis decidido optar por viajar al plano astral Donde os habéis encontrado De cara así con lo que viene a ser el background de Fragua Descubrís que Fragua está hecho de muchas piezas de Lego juntas Y que Esas conforman el Y esas conforman en sí Lo que es el clavis Son 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 Muchas piezas en casadas Y conforman a Fragua Habéis cambiado a Fragua de recipiente Para que crezca más fuerte y sano Entonces lo mejor es Soy un robot de una planta, Mario Métete conmigo solo en una vertiente Por favor Es curioso como Al final Mario solo sabe llamarle a la gente planta No, no, no Todo el mundo acaba siendo una planta Un ciberficu Esto es un concepto O sea Un tamagotchi Es un tamagotchi O O Tu padre con gafas de sol Sí, sí Bien Bien Polla con peluca Polla con peluca Exactamente Cambies camisa Fragua A este nuevo modelo de Warforge Y descubrís que se ha quedado cascado en el modo madrileño Parece ser una pega En la que está Alguien me acordaba de eso Y Viajáis a la parte superior de la torre Donde descubrís un Fragua Edgy Que Slark Graciel quería Aligarse con Con Fragua Y Fragua le ha dicho No me interesas Búscate a otro Y Habéis destrozado tres Warforges Tras pedirles Que se rindieran Y no acceder a ello Se dice matar Sí Cuando son Personas Personas Lo sé Son personas No son ciberficus Son personas Y Han Y han muerto Han sido asesinados Por el grupo de héroes Si lo dices así Queda un poco menos De buena gente Pero Siempre es una buena idea Poner las noticias de asesinatos En pasiva Sí Se han muerto los Warforges Nadie tiene la culpa Han fallecido Los Warforges Al lado de nosotros Con nuestras espadas Envainadas Casualmente Otras espadas dentro Yo iba haciendo así Y yo se han puesto delante Y él iba haciendo así Bien Con esto Os planteáis que hacer Si salir de aquí Volver al plano terrenal Sin cumplir vuestra promesa Eso se nos está bien ¿Qué vais a hacer? Lo ha dicho el director No lo hemos dicho nosotros ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la opción de las opciones? Para conocer ¿Cuáles son exactamente Otras opciones? Me gustaría saber dos cosas Me distraigo La primera es Si es Cómo funciona el tiempo En plan Podríamos echar un descanso largo ahora Juan Hicisteis Nada más terminar vuestro descanso largo Hicisteis el viaje al plano astral ¿Veníamos desde Shell Steps? Veníais desde Shell Steps ¿Vale? Hicisteis un descanso largo Y reportasteis Por tanto la respuesta a eso es No Vale O sea que de todas formas Hasta que no pasen Las horas correspondientes O sea que como mínimo Estamos aquí brincados Hasta que Alana pueda hacer Su cosa de mandarnos a Emon Sí Que eso es mañana No, yo lo puedo hacer Vale Yo lo puedo hacer ahora mismo Vale Perfecto ¿Qué opináis? El problema De eso era Que Por lo visto El señor este Silfondia Silfondio El sinfondrio Silfondia No sé en qué vocal Termina antes de la S Pero Silfondia 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 ¿Es un infundio? Ni un nombre Detectaba Nuestra Llegada Al plano Material Tenemos varios problemas Es un mago No sé Uno de ellos es que es un archimago No sé si conocéis Yo es que Como sabéis Un experto en magia Arcana Y la El rango de archimago Está Como deciros Ligeramente por encima De nuestro nivel No queremos En nimistarnos Con un archimago Un archimago Está un archi Por encima de un mago Sí No hay muchos No hay muchos Prefijos Más superlativos Que archi No hay ultramagos Quiero decir No hay No hay No hay Hipermagos Ni Teramagos ¿Es una Tope No Pero hay Tope 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 Topeclérigos Topeclérigos Estoy 99% segura De que el escalafón Más alto De la jerarquía Eclesiástica Es topeclérigo Los piratas Lo máximo que hay Es gigapirata No hay más Es curioso Porque yo no diría Que el máximo poder Clerical Es un dios No 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 Jerarquía Jerarquía Eclesiástica El tema es Que no queremos En nimistarnos Con este Tu babardo El señor Sin fondo Tu bardo Claro Porque turbo Pero usan Instrumentos musicales Ehm Ehm No dais un ligero temblor En la torre Ehm Lógico No se como lo veréis No se como lo veréis Yo creo que deberíamos Investigar Si podemos aprovechar Las corrientes astrales De las que nos hablaron Para movernos Con ligereza Y por lo menos Saber si podemos Buscar al barco Rapidamente Lo de las corrientes No era cuando Ibas en un En un barco Tú mismo Si pero esto es O sea quiero decir Estamos Pero aquí no hay agua No esto no es un Esto no es un Podemos Podemos coger Los cadáveres Los cuerpos De los Warforge Y hacer Los atamos unos a otros Y nos hacemos Una especie de A ver Déjame Déjame entenderlo Recio Roll out Mario Mario si yo salgo De la torre Que es lo que veo No lo sé Porque yo El mar astral No lo entendía Como un mar Desde el punto de vista De aquí está el mar Aquí está el cielo Sino que es Todo a nuestro alrededor Todo a vuestro alrededor Es No es aire Pero tampoco es agua Pero esto es Esa sustancia Alrededor de la cual Van flotando islas Pero si No hay un suelo Tal cual Ni un cielo tal cual Luego las corrientes astrales Están flotando A nuestro alrededor En algún sitio Si podemos aprovechar Una Y nos dijeron Que teníamos que sentirlas Y si podemos agarrar una Investigar Solamente saberlo Solo saberlo Que hagamos un Princesa Leia O Fragua puede hacer Su disco Y hacemos surf Por el mar astral No me digas Que no estaría Mazo de guapo Seis personas Surfeando En un disco invisible ¿Y en un escudo? Solo para cinco de ellas Haciendo Haciendo una pirámide De estas Una pirámide humana Técnicamente estamos flotando Podríamos hacer una pirámide humana Sin cargarlo con el peso Segundo temblor De la torre Vale ¿Pero qué le pasa a la torre? La torre es una metáfora desigual Voy a intentar Voy a intentar deducir Mario Que es una corriente astral Desde dentro ¿Qué es una corriente astral? Estoy mirando a mi alrededor A ver si veo una corriente astral Haz una tirada Haz una tirada de percepción Casi parece como si hubieras venido al plano astral Sin haber investigado mucho Sobre el plano astral antes Literalmente veinticuatro Sobre el plano astral en general ¿Cuánto has dicho? Veinticuatro Veinticuatro A tu alrededor no ves nada ¿Estás dentro de una torre? Joder, te he dicho que salía a mirar A ver cómo está He dicho si salgo que veo Vale O sea, esa toma de salir, bajar y salir fuera Porque no había ventanas Si era solo por el... Sí, sí, sí No, yo estoy intentando investigar Nos hablaron Vale Todavía en el plano material nos hablaron De que se podían Si sentías una corriente astral Podrías aprovecharla En ese momento se hablaba de barcos Pero quiero saber si podríamos Hacer algo para transportarnos De acuerdo Con un veinticuatro Encontrarías Notarías una sensación extraña Como unos cincuenta metros más arriba Como una especie de sensación Como que te arrastra hacia ella Notas que si te quedas quieto Empiezas de forma natural Ir hacia arriba Lentamente Muy muy lentamente Voy a moverme en la dirección En la que lo noto Vale, empiezas a acercarte Y conforme te vas acercando Más notando Como la sensación aumenta Y cada vez más rápido Como impulsado Venirnos 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 No pregúntes ¿Hemos dejado algo? Igual iría bien una cuerda Agarrarse Igual Igual ¿Estáis seguros De que queremos dejar ya Este sitio? ¿Queremos dejar este sitio? No ¿Sí? ¿Agua? ¿Agua? ¿No? ¿No queremos dejar este sitio? No, pero deja a Royce Estoy muy interesado No, no No, no Esto, o sea Ya sé dónde está Ya sé dónde está Luego lo puedo pillar otra vez Si quieres Pensaba que habíamos terminado aquí Perdón ¿Qué queremos hacer? Vamos a apañar lo que quede Por la torre ¿Apañar? ¿En qué sentido apañar? Algo que nos haya quedado Por abrir Mirar Tocar Ver En la sala donde estábamos Ya vemos La nave del dolor En la sala donde estabais Ya habéis rebuscado Encontrasteis los Los planos De localizaciones Pero localizaciones Un pergamino también De un hechizo Que era un hechizo De De clon Y En general Cuando estuviste Investigasteis Descubristeis Que hay como Varias localizaciones Apuntadas A lo largo De varias Libretas Unos putos titanes Y una Sí, habéis visto Varios modelos De Warforge Entre los cuales Uno que os destacó Es uno En el que La escala Es en plan Decenas de metros O sea probablemente 20-25 metros De altura cada Un mecha Eso es un puto Mecha enorme Sí Bueno Baneamos a Toñi Y seguimos Con la campaña Bien Además de eso En la torre En general Habéis mirado Lo que estáis convencidos Que son todas las salas Si queréis podéis Buscar salas ocultas O Cualquier otro mecanismo Pero Vamos a hacer eso Algo Que recuerde Alguna sala Que Debiera estar Que no haya visto Sí Pero Todas las salas Que recuerdas Han sido demolidas En el proceso De la creación De esta Enorme factoría La única sala Que no habéis Habéis estado Pero no habéis Interactuado con nada En la sala Más allá de recoger Un montón de lingotes Es la sala Donde parece haber Un círculo De teletransporte Gigantesco Donde habéis Os habéis llevado Un montón de lingotes ¿Cuántos dije Que cogía yo? Es que pesaban como Mucho Un mazo de mogollón ¿Verdad? Ajá Cogí 4 Yo tenía Creo que tú coges 4 y 220 O una cosa así 220 En total Lo veo complicado Los lingotes Sí, lo habíamos mirado ¿No? Sí, pero no eran 220 Eran como 20 Tanto Porque el máximo De lingotes que había Esa sala eran 100 Con lo cual Pero difícil Que hayas cogido 220 No, era Estaba multiplicando El valor O el peso O algo Sí, el peso Porque no cabía más Por eso En la Claro Pues Eso Que no sabíamos Dejado Esa sala ¿No? Estabas diciendo Que nos habíamos dejado Esa sala No digo que no ya es tal Sino simplemente Que no habéis interactuado Sabéis que hay un círculo De teletransporte Que conduce A algún lugar El cual no tenéis Muy claro Cuál es Yo quiero Repasar los sitios Donde haya herramientas Coger las mejores Para sustituir las que tuviera Y bajar al círculo Están todas Bastante deslizadas Después de todo este tiempo No se han usado Están poco cuidadas Este laboratorio Esta torre Lleva abandonada tiempo No sabes cuánto tiempo Pero lleva Bastante tiempo abandonada Y se ha convertido En una factoría De Lo que entiendes Que son lingotes De Puros De metal adamantino Y Se llama un poquito Vas a revir Lo vas a un bajo ¿Sei? Y aparte Vivo en un bajo Perdón Vivo en un bajo Y Aparte de eso Hace una tienda de investigación Proba Mario Mario yo voy a coger Dos lingotes Se los voy a poner En la mochila Dos Vale Si no hay problema ¿Por qué no? Pesan bastante Pesan bastante O sea Diría que Esto se quedamos Quedando un momento Es que no apunte el peso Como 10 kilos O algo así Sí Sí Era calcionado Por eso Yo a mí me cabían 220 kilos O sea Cojo un lingote Cojo un lingote Cojo un lingote Mi intención Los lingotes Que físicamente Nos sea imposible llevar Te meto un lingote En el calcetín Si hace falta Vale Voy a decir Que De forma natural Podéis llevar Tantos lingotes De este tipo Que os pesan mucho Y son una cosa muy concreta Muy pesada O sea Los que no vayáis a meter En bolsas de contención Podéis Llevar un máximo De vuestro modificador de fuerza De estos lingotes Concretamente ¿Dos lingotes? ¿Menos un lingote? Sí Le quito el lingote Si tienes que devolver uno Si quieres llevar Yo llevo dos lingotes Entonces Vale Siendo la No pasa nada He metido en el Pero Yo llevo Yo llevo 22 En la bolsa de contención Voy a dar por sentado Que de esa bolsa de contención He sacado suficientes cosas Como para llenarme de otra mochila Sí Pues entiendo O sea En mi caso concretamente Es porque estoy haciendo la No voy a llevar Estoy haciendo la vista La vista laxa Porque Por lo mismo acerqué Cálculos de peso Aquí Ahora me parece No lo he hecho En toda la campaña No lo voy a empezar a hacer Ahora Es una cosa No debería No debería tener nada Que pese grande Realmente Ya no Pero La balalaica Está en el En el disco Cabe en 500 libras De peso Son 220 kilos Que es lo que me llevó A mí ¿No? Que lo digo ahora mismo Son 226 kilos Mario Mario Dime Que no sé Si lo preguntamos El otro día Los lingotes Tienen alguna clase De Sello Detalle Identificativo De donde vienen O algo por el estilo Son lisos Haz una tira de investigación ¿Vale? O sea Draco ha hecho una Para investigar cosas En esa sala Pero Miro un lingote Muy De cerca No es para Es para que Por si acaso Igual te da información Lo pone contra Pero si no puedes Ni levantarlo Te lo agarro Te lo agarro yo Míralo Míralo Y los homoraos Efectivamente Me dejo los homoraos Hace así No Te golpeas Sin querer Royce Te cuesta No No ves nada Te ha marcado El lingote Ahora el lingote Tiene un poco De la cara de Serena En el lado Y dirías que Mario Voy a Por si acaso En el centro De la habitación Voy a avanzar Sentido divino ¿Vale? Vale No reacciona ante nada Hello Lo sé Lo sé Pero no Es un sitio Completamente artificial Y cuyo propósito Parece ser arcano Con lo cual No reacciona De ninguna forma Vale Dicho esto Fragua Que te ha sacado Un 25 en investigación Con 20 natural Además Encuentras Que además De los lingotes En un lado Entre varios De los lingotes Hay una pequeña Hay una pequeña Cantidad de mineral Un mineral Ámbar Transparente Como de este tamaño No más allá De este tamaño Parece ser Una formación De Algún tipo De gema Natural Que corresponde Exactamente En color Y aspecto Con la enorme Gema circular Que visteis En la En el nivel Superior ¿En el nivel superior ¿De qué? ¿En dónde? De la torre De la torre Aquí La esfera circular Donde hablasteis Con el shark Hacia el que rompisteis Parece estar hecha Del mismo material Que este trozo De Hola Guapa Bonita Bueno Recordatorio De que todos Estos lingotes Están Literalmente En un círculo De teletransporte Que para investigar Todo esto Tenéis que estar En el círculo De teletransporte Que era mi otra intención Investigar el círculo De teletransporte Cojo una pequeña Trozo de tela Si no es mía Mejor Si hay algún trozo De tela por ahí Desnudamos A los Warforged No llevaban ropa Bueno Fragua sí Ah pero Fragua ardido No 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 ¿Eh? Fragua se desnudó Me la ropa Y te la di Es verdad Fragua se desnudó Antes de Le quité el polvo Que Clau Que Clau hizo Claro Claro Que Clau hizo ¿Es eso maquinaria O es que te alegras De verme Soy así De verdad No No Cartel de no Tiro la tela Por encima De De Las gemas Y le digo Telepáticamente Peña Igual queréis Echarle un ojo A esto ¿Qué? ¿Al círculo? He encontrado Al lado Del círculo Oh Ah A la piedra No me interesan Mucho las piedras Es bonita No Sabéis que esto Significa que De aquí Es posible Que hayan sacado O estén tratando Estas Orbes Esferas Movidas Mario El Detect Magic Si que lo podía lanzar Si Todos los días Sí Vale A ver si La El ámbar este Tiene magia De por sí O hay que Inbuirlo Lo que sea O sea No es No es mágico De por sí Vale Pero parece Una gema Normal Pero entiendes Que por lo que has visto Quizás se puede utilizar De forma mágica Para Ya pero de por sí No tiene De por sí No tienes propiedades mágicas Y valor Espera que saque El Detecto de Tassación No has visto Nunca una gema Como esta No tienes ni idea De si tiene valor O no Es una gema Y es rara Yo le he Si es la primera vez Que cualquiera de vosotros Veis esta gema De este tipo Vamos A guardar Se pueden coger Trozos De la que Está destrozada O desaparecieron No Puedes coger trozos De arriba si quieres No hay problema Puedo coger Algunos pedazos Más pequeños Que ese cacho Porque si era así Me voy a enseñar Una cosita así Y preguntar Oye esto que Yo No hay ni idea De cuánto puede valer El trozo grande O que se pueda hacer Con él O lo que sea Yo guardo Esta sin tratar Vale La envuelvo Y la guardo Voy a coger Un cachito De la esfera Si vamos Para arriba Y me la guardo En un bolsillo De acuerdo Esto es Todo lo que encontramos No en el bolsillo No mejor en el anillo Por si acaso Posas Val ¿Tú podías Dibujar Como el pensamiento En tu cuaderno O es una cosa que Podría No Creo Que sea una buena idea Vale No pregunto Si lo dibujásemos Antes que ¿Cuánto se tardaría? Porque igual nos conviene Hacer un descanso porto En todo En todo caso El hechizo El hechizo El hechizo de lana Nos trajo aquí De forma bastante eficaz Estaría bien Tener el círculo Dibujado Solo por tenerlo Tenemos una forma De venir aquí Como nota Como nota Este círculo Los que sabéis Que tenéis Círculo de transporte Este círculo No es de llegada Es de A one way Si es A one way trip Ah Vale Este es un círculo De transporte A otro lado Yo lo apunto Intento averiguar Hacia donde va Lo que intuisteis Es que Parte del sistema Rúnico De este sitio Permite activar Este círculo De transporte Desde otra localización Para traer Los minerales De allí De aquí A allí Sea donde sea ¿Algún lugar Llamado la factoría? Tendría sentido Tendría sentido Tendría sentido Tendría sentido Tengo que cambiar Un momento la trama Que alguien lo ha averiguado Y cambiarlo Pero entonces ¿Qué es lo que hay Detrás de la esfera? No hay nada Detrás De la esfera ¿Vale? O sea En ese sentido Es parte del mapa Que no podía borrarlo Ah Vale No o sea Soy yo teniendo Que apañarme Con lo que tengo Porque no tengo La capacidad artística Para crear el mapa Que yo quiera A diferencia de Mon ¿A diferencia de Mon? ¿Ha dicho? Sí ¿Qué dice? Era un Porque tienes que Preparar mapas Y cosas Me he comprado Me he comprado Un sistema modular Perdón Nos dicen que Que están los personajes De Areya En el widget Oh no Voy Oh no Para esto Me hago la ficha Guau Ah que hay Ya A ver ¿Qué fichas puedo poner Nuevas? Aparte de la de Serena se puede Serena se puede Vale 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 Bueno Ya que estaba haciendo Otra Pues ¿Vais a hacer un descanso corto? Como mínimo Si Podemos ¿Quién va a copiar El Coso? Vale Necesito 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 una tirada Una tirada De Estos diagramas Se me dan muy bien Hace una tirada De Voy a decirte Que de De Arcana En ventaja Porque está ayudando Royce Para copiarlo correctamente Y memorizarlo de camino Como parte de Todo esto Voy a Usar el Song of Rest Por si alguien quiere Recuperar Dados Espérate Espérate para eso En la primera media hora Conseguís copiar El círculo La misma cantidad En media hora Termináis de copiar El círculo Sin problema Y cuando estáis así Tranquilamente Veis como de repente El círculo Se empieza a iluminar I am not En el círculo Voy a Chasquear los dedos Erohan aparece En el círculo Vale Erohan desaparece Punto a Todo el Mineral adamantino Todos los Desaparecen Vale Voy a Meterme en su cabeza ¿Ves delante de ti Lo que parecen ser Una enorme Estructura Que tiene a lo lejos Una Ves a lo lejos Como Voy a decirlo mejor Ves una giganteca estructura A lo lejos Ves una montaña En la cual Hay Volando Lo que parecen ser Varias Varias naves Pequeñas Barcos Ves Donde estás Ahora mismo Hay Donde está Erohan Ves que hay Un montón De cintas De transporte Similares a las que has visto aquí En la torre Y que van desplazando Los 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 lingotes Por varias cintas Erohan se ve transportada Por una de estas cintas Si miras alrededor Ve también el plano astral Si Ves como estas cintas Van transportando El 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 mineral Hasta lo que parecen ser Enormes Fosos de fundición Y veis Y ves también Hace una tirada de percepción Con Erohan De hecho En su forma De Aranguita No La langosta Era una langosta De langosta Que mea por La cara Y lo puso encima Claro que La langosta 100% D&D 5E Puedes mirar un momento Cuál era el modificador De percepción De una langosta Son las cosas Típicos Daños San dragons Típico Daños San dragons Perfecto Tu modificador De la percepción Es menos uno Menos uno Bien Perfecto Ey 15 15 total Con 15 ves que una de las cintas Parece transportar parte de este metal Hacia la entrada principal de esta enorme torre En ese momento Mientras Erohan está Viéndose transportada Ves como Delante de ti hay Un enorme Un enorme caída Y ves como Todo el mineral va hacia ahí abajo Erohan desaparece Vale Vale pues esto Efectivamente lleva a la factoría Está guay Está aquí Está aquí en el plano astral Está guay Mola Y hay una Hay una cinta Que lleva directamente a la entrada Por la que nos podríamos colar Si nos vamos a pasar por piedras No sería la primera vez Me parece un buen plan La primera vez que nos hacemos pasar por piedras Hemos sido fantasmas por piedras Prefiero no hablar de ello Es igual Tenemos una misión Tenemos que buscar el libro del Giz Que nos dio El diapasón Sí Algo más aquí Algo más que alguien quiera hacer Aparte de descansar un rato Intentemos descansar fuera de lo que es el círculo Si nos importa Sí Sí Arrimamos todos un poco Podemos ir a cualquiera de las otras salas Si afuera no le es demasiado incómodo Hasta uno de los pasillos Claro es mejor que en el círculo Tampoco creo que para muchos de vosotros sea muy cómodo un pasillo Busquemos un sitio cómodo para vosotros Vale Hay unas camillas Hay mesas de trabajo Y hay Me asusta El único sitio donde diríais que os podíais tumbar Es literalmente donde se Ponía gente Para Colocarla Vale Vale ¿Veis? Es 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 Una superficie Pero mejor como ya hemos establecido Claro No es como si es Si es solo un descanso corto Con sentarse en el suelo Yo creo que vale Supongo Y Dios mío Vete ya a tomar por culo Vale tía Que acabamos de empezar No sé Yo sé que te cansas de mí Pero joder Me parece temprano Hoy estoy una mala leche Con tanta calor Me siento aún más Que Esto Que quien quiera Subirse Puntos de golpe O lo que sea Pues Mario Una cosita Una melodía Preciosa Dirías Que Que puedo cocinar una tortilla Durante un descanso corto Oh dios mío Voy a revisar esa pregunta Porque después del Después del El cangre De la Langosta Que mea por la boca Ya a estas alturas Pues ¿Por qué no? ¿No? Tortilla 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 10 más 3 13 Sí Haciendo descanso corto Se puede caminar ¿No? Sí Claro Caminar Pero no puedes investigar Ni estar vigilando Ni nada Vale voy a hacerla primero Si te parece Por si me como el daño Y luego El descanso corto Lo hago en función De comerme el daño Vale ¿Era una tirada de salvación Que tenías que hacer? Las últimas veces Ha sido una tirada de salvación De constitución Pues 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 Te voy a echar un bless Gracias Muchas gracias Te puedo dar inspiración Por encima del bless Ya estoy tocando la flauta Ya da igual ¿No? Vale O sea Yo estuve allí Cuando se comió la primera tortilla Y le estuvo dando cagalera Tres días seguidos La segunda también No La primera Se le dio cagalera La segunda Le hizo más Este es El tercero de cinco ¿Vale? Vale Salvación de constitución Con bless Y un de diez De inspiración Sí ¿Por qué no? Y quien se esté dando Hit points Es un de diez también 30 Un de diez No es un negocio 30 30 What? 30 es suficiente Para sobrevivir a la tortilla Para sobrevivir Has sentado Me has repetido un poco Me has repetido un poco Pero está bien No, no Está bien Es Te dije Cusar esa plancha De ahí Oís Tú ¿Cuál es tu estado Más bajo ahora mismo? Ahora mismo Son Dos Destreza y sabiduría Están los dos en once En once Tira un Tira uno de veinte Par Sube destreza Y par Once Sube sabiduría Pues Te notas más sabio Más versado En conocimiento Menos propias Tortillas Con huevos ¿Tienes que es buena idea Correr el riesgo De estas tortillas letales? Es un ¿Vosotros veis Como la tortilla Que se ha hecho Roy Brilla ligeramente? Se huele bien Está rica Está rica ¿Cómo se cambia La sabiduría aquí? Vas a tener que ir A modificar La ficha Pero a la ficha Vale, gracias Sí Vale, vale Gracias Yo no me voy a subir Los puntos Del Song of Red Porque Yo diría Que no voy a estar Escuchando A Serena Voy No a investigar La torre Sino a dar Vuelta Estamos en la misma Habitación No No, pues está Está paseando Sí, estoy paseando Me vuelvo abajo Y El resto Puedes tirar uno de diez Si queréis sumar Extra A la A la Yo estoy bien Voy por orden Todavía estaba con eso Por tanto Fraga Tú tienes Sensaciones Muy Muy mezcladas Es muchísima Información La que has recibido En el último día Sobre quién eres Sobre qué ha sucedido Sobre el estado Del mundo Y aún Notas que te falta Información Que No sabes todavía Qué está sucediendo Del todo Y que Cuáles son las consecuencias De lo que Tu maestro Ha hecho en el mundo O lo que ha creado Aquí en el En el pleno astral Pero con estas reflexiones Y mientras das vueltas A tus pensamientos Y el resto Se repone De Un rato De Agotamiento Hacéis un descanso corto Sin problemas Vamos a buscar Entonces A ese Se me olvidaba Mario Las Las interacciones Las puedo Se recuperan Todas Se recuperan Se recuperan Como descanso Con un descanso corto Se recuperan todas Ah bueno Vendo Son muchas cosas Ya no me acuerdo De todo Ya está Perdón Es normal No hay problema Este No pero en este En este momento Habéis terminado Descanso corto ¿Qué queréis hacer? Es que lo que estaba diciendo No eso Yo he visto una corriente Mazo de guapa Aquí encima de la torre Vamos a pillar esa corriente Nos atamos Para no quedarnos atrás Lo veo Vale Dentísima de la vida Supongo No Si yo pillo Si pillamos la corriente Bien unos cuantos Y vamos atados Deberíamos Para no separarnos También La cuestión es Hacia dónde O sea yo voy a pillarla Y esto nos lleva A un sitio Vale Dejémonos llevar Por la corriente Tenemos alguna forma De detectar Un barco Un barco Nos lo han descrito O no Nos llevan Si Os dijeron Piscolabis Piscolabis nos dio el nombre El nombre del barco Y no le preguntaste nada más El barco El Inert Pero 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 Estuvo hablando De formas de barcos Con el señor Eso es cierto Tienes una idea bastante Depende de cuál es La forma de un barco Gui Personalmente Parecen ligeramente Poco estéticos Pero ¿Alguien tiene alguna idea De cómo localizar Un barco Gui Sí No, no La verdad es que No se me ocurre Nos escribieron El libro También También ¿Alguien Alguien tiene alguna idea De cómo De detectar un libro? Teníamos la idea De mandarle un sending Al capitán Porque sabemos Como se llama ¿Lo estás diciendo Con el telepathic bond O en O salda? Si tengo el telepathic bond ¿Para qué voy a gastar saliva? ¿Cuánto dura el telepathic bond? ¿Ocho horas? ¡Doscientas horas! Una Una Entonces no hay telepathic bond Y tiene que gastar saliva Estamos ahí Pensando súper fuerte Y de repente Nos damos cuenta De que nadie Se está enterando Hace dos horas Hace dos horas Hace dos horas Que creemos Que nos están ignorando todos Es como El vine este Del chivo Está hablando consigo mismo Y en plan ¿Describirías al Cuchibiri este Como una Mysterious entity From another plane? ¿Al Cuchibiri? ¿Se llama? ¿Se llama? A ver ¿El Gif? ¿El artemago? ¿O el capitán? ¿O quién? Por favor Dame más tarde El ultramago ¿Lo describía como una entidad misteriosa De otro plano? No, la verdad es que no Lo describiría como una entidad De otro plano Pero misteriosa No lo es Desde luego No podría hacerle Contacto de Airplane Déjame leer Contacto de Airplane Si, más de dos hechizos Y algunos creo que son inventados A estas alturas Let's Romperle Voy a lanzar Inmortalidad Mario Antes de seguir En todos Vale Sí, lánzatelo Sobre todos En Naria Sí, por supuesto No hay problema ¿Qué? No, a ver No porque Entiendo Que la intención De Nexito Es algo más Eterio Más tal Que un señor Que vivía en este plano Y que ahora Está en otro plano Y se ha mudado Se ha mudado Se ha mudado Here we located Es un expat Puedes intentar contactar Otra criatura Que es lo que deseas No, de momento Vale No me apetece Pero me lo guardo Que como es un ritual ¿Por qué no tenemos Un juego de subturismo? Vamos a ir Realmente a la hora De volver a casa Nos da igual Donde estemos Así que Vamos a dejarnos Llevar por un instinto En este lugar La inteligencia Te lleva a sitios Y Fragua es listo Sí Vamos a dejarnos Llevar Vale ¿Os tratáis? Sí Nos atamos Pardecita Vale Venga Dadme una tirada De destreza Para la De juego de manos Perdón Para la ¿A dónde estamos yendo? Esto de que nos pidan Un juego de manos Para darnos unos a otros Es lo que nos va a matar A todos Esta mierda Es la que nos va a matar Algún día Todos Todos moriremos Para variar Vaya Recordemos Lo que pasó Con el barco En el camino Es que Si quieres te ayudo Para hacerlo Sí, por favor Ayúdala, por favor Sí, por favor Vale Todo el mundo estresado De repente Mientras Serena Todo el mundo en plan Todo el mundo en plan Confío mucho en ti, Serena Te voy a lanzar Una inspiración Lo estás haciendo muy bien Ese es el nivel de trauma Te voy a lanzar Un bless Pero por otra cosa ¿Qué le lanzáis, por favor? Indicadme Que más Guidance Guidance El bless no El bless no No tengo Estoy en las últimas Guidance Un de cuatro tiras No Por ahora es un de cuatro Y no sé si Rubén De verdad Y la inspiración Sí Y un de diez De la inspiración Várdica Venga Veintiséis 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 Dirías que los nudos Están bien hechos Nice Te lo has tomado con calma Ha sido uno a uno Lo has comprobado ya No corras Serena No corras Tú a lo tuyo Hazlo bien No tenemos prisa Estamos súper tranquilos El lato del lacito No es simétrico con el otro Y rehaces el nudo entero Lo típico No se puede estar nunca Lo suficientemente seguro Si no es exactamente simétrico Tómate tu tiempo Confío un montón en esto Cuando termináis Notáis una cosa Vuestra velocidad de movimiento Ahora para todos Es la velocidad De la persona más lenta Del grupo Bueno Vamos para arriba La corriente No pasa nada Vamos a la corriente Y cogemos La velocidad de la corriente No pasa nada Exacto No tiene sentido Debería ser al revés Debería ser la media Pero no pasa nada No vamos a poner A calcular la media Ahora vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a meternos en la corriente Venga Chicos Si pones la mente en blanco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deberíamos ir a la factoría No a la corriente ¿Por qué? ¿La corriente de la factoría? No, el círculo El círculo Hay que Estamos flotando Hay que destruir la factoría ¿Hay que destruirla? ¿Hay que destruirla? Si no queréis que nos enfrentemos A este problema más tarde Sí ¿Esto lo hubiese dicho igual Antes de que nos atáramos? Sí Antes de que pensáramos todo Con los nudos Ha sido algo extraño He hecho todo este trabajo Para nada También hay un problema Fragua Yo estaba dando Yo estaba dando por sentado Que si vamos a la factoría Que no digo que no tengamos que ir Debería ser Ligeramente más frescos Que después de pelear Con esas dos bolas enormes Y Tus tres colegas Tus tres colegas Y ¿Dónde pretendéis Que nos lleven las corrientes? A explorar A explorar Nos enfrentemos A lo que nos enfrentamos ahora Vamos a necesitar Estar mucho más frescos A lo que estamos ahora Pero Pero es demasiado temprano Para descansar Luego por qué no explorar un poco El plano astral Si nos encontramos Con algún problema Yo Nos devuelvo Al plano material Yo puedo Yo puedo hacer Royce ¿Tú puedes hacer Royce? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La pregunta es Cuentos y como de rápido ¿Me interesa? Puede ser un problema A mí no me interesa No, a mí tampoco Puedo hacer Royce Alana ¿Me interesa? Royce ¿Me interesa? No me van a romper No me van a romper Es un stream cristiano No me van a romper Es un stream ¿Qué? ¡Viva la Virgen del Carmen! Hostia, Mario Te mato Contigo, coño Un laboratorio adecuado Sí que podría ser un Royce Pero No me refería a esto Exploremos las corrientes ¿Pero qué ibas a decir? Por favor No sé No sé Se me ha ido el santo al cielo A mí A ver, estamos hablando Recapitamos A Juan ha dicho Si pasa algo Puedo Teleportarnos de vuelta A nuestro plano material Tú has dicho Pues fragua Bla, bla, bla Yo puedo hacer Yo puedo hacer Royce Y ya nos hemos liado Porque la perspectiva De follarme mismo No la podía dejarla pasar Dios Que no te vayas Tanto al cielo Pero me vas a decir Yo puedo hacer algo Con el diapasón Pero Royce Tú no podías Bindeártelo Quedarte con él E invocarlo Podemos hacer una cosa Déjamelo Te doy una hostia con él Y si te hago daño Es que es un arma Y si es un arma Me lo puedo enlazar Y me lo quedo Le pongo la mano en el hombro Royce Si no eres capaz de hacerle daño A una persona Con un objeto de metal Ahí miro el Royce Dame el diapasón Vamos a hacer un galerna ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Extiendo la barbilla Hacia Royce Pero a ver Fragua Que el problema No es No llevarle de vuelta El diapasón A este señor El problema es que este señor Nos ha dejado venir El diapasón Para venir al plano astral A cambio de llevarle un libro Que está en un barco Ah, no estaba relacionado Es que te gusta Te gusta verme Enlazarme con Es un king I'm not behind that Necesitas Necesitas que robe Este diapasón ¿O no? ¿Para qué? No lo sé ¿Estoy hablando contigo? No estoy hablando contigo Un momento Fragua Un momento Esto es importante Esto es importante Mi amigo y yo estamos hablando Estoy intentando formar Un lazo aquí ¿Vale? Lleváis Sí, sí Enlazar Sí, sí Todo mal hecho Lleváis Diciéndome que Tengo que ser Más amigo de Fragua Desde el principio Estamos literalmente Atados unos a otros Mi amigo y yo Estamos hablando Fragua Necesitas que mangue El diapasón mágico Del plano astral ¿Sí o no? No, era mi libro De prensa ¿Por qué querían probárselo? No, por nada Qué tontería, ¿verdad? Qué tontería ¿Qué está pasando? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No sé ¿De qué están hablando? Si vamos a esperar Las corrientes Hagámoslo ya Venga, vamos Odio este plano Odio este plano Se necesita ser inteligente Para moverse Nosotros Ser más tontos Podemos ser Más tontos Siempre Sí ¿Podemos ser? Voy a intentar guiar El grupo A donde sentí antes La corriente Cuando salimos Dadme 11 minutos Pero tío Tiene que ser Cuando salimos Es un ritual No puede ser antes No puedes esperar Tienes que estar saliendo Y tienes que En el último momento Tienes que ir al lado ¿De verdad? ¿Fragua? Me quedo flotando En la puerta Si Fragua Si Fragua va a dedicar Tres minutos A lo que sea Yo me quedo aquí una hora Y traigo mi pájaro otra vez Lo digo Perdona, estamos saltados Si vas a ir al lado Vamos a tener que ir todos detrás ¿Quién Quiere guiar la expedición? Normalmente Alana hace eso ¿No? Sí, pero aquí no hay Muchas Creo que te iba a dar Un poco igual Sí Pues invoco Un caballito Marino Astral ¿What? Ok, primero Cute Por favor Necesito Necesito información Podría estar Es uno de esos Que son como Yo invito a sonarme mentira De verdad De verdad Un caballito de mar Es un caballito de mar Phantom Steve ¿Qué es eso? Un Phantom Steve A large Voy to real Horse-like Nature Que la Garret ¿No? ¿Cómo se llamaba? Pone que aparece Underground Sí Pero Tú decides La Sí Pero Underground Aparece en la cabeza de Fragua Vale, dame un segundo Ok, vale ¿Veis que aparece De mar astral Y aparece flotando ¿Veis la melena Hordeando al viento? ¿Veis polvo de plata salir Mientras esta criatura espectral Mira a Regia Y os mira expectando ¿No? Si quieres montar Puedes guiar ¿Estamos estados todavía? Sí Podemos usar la de Yo me monto Y los demás hacéis Lo de la pirámide detrás Es water skin Venga, vamos ahí Vale, water skin Cuando quieras Serena ¿Puedes decirle al caballo Que... Adelante ¿Veis como Como el caballito de mar Empieza Y se mueve Muy, muy lentamente Gloriosamente La melena al aire El brillo El brillo Y su inteligencia de uno Que os hace viajar A la velocidad Dice que se mueve Una velocidad de 100 pies Sí, esa es la velocidad Que tiene normal Pero en el plano astral Tiene las estadísticas De un riding horse Esto no funciona Tiene la velocidad Que tiene La velocidad que tiene Pero... Tiene las estadísticas Que tiene Y en el sitio Donde se le sustituye La velocidad Por... Serena ¿Querés que te dibujemos O algo? Así nos va Pues no lo sé Ya que estoy Ya que estamos Te dibujamos Vale, gracias Espero que Rubén Esté haciendo un dibujo De esto Ya está Ya puedes Gracias Habéis avanzado Aproximadamente Un par de metros En los últimos 30 segundos Vale, voy a agarrar El caballito No me voy a meter En la corriente Vale En cuanto subís A la corriente Notáis como Esta os arrastra Impulsando vuestros pensamientos Y acelerando vuestro ritmo Ahora Gif Gif de las ecuaciones Ahora vais Diez veces más rápido Que la velocidad más lenta A la que estáis unidos Ok En el caballo Que se mueve Ahora vamos a 10 pies Dos pies Para un total de 20 pies Y vais así A la parte Vais Es un ritmo Moderadamente aceptable Vais empezando a mover Por agua Por agua Tengo la sensación De que este caballito No se está retrasando Ligeramente Vais Que estás tirando de él Pobre Como cuando el perro No quiere que lo saques Sí Es un poco así Porque está lloviendo Extremadamente serio Dolido Porque ha gastado Un spell slot Pero es un ritual Ah vale Pero es un ritual Ah no es un ritual Era un ritual No ha pasado nada Ha sido maravilloso Please do it again Era muy bonito Pero aquí poco útil Vais como desaparece Y empezáis a acelerar de golpe Viajando a la velocidad A la que se mueve Serena Por 10 Serena se movía A 3 veces 3 veces 9 27 pies 270 pies por segundo Es como media camada Más o menos Por ronda Por ronda No por segundo Por ronda Perdón Sí O sea cada 6 segundos Avancéis esa cantidad Y vais a una velocidad Bastante más grande Que antes Vais a viajar Por este La corriente Es algo que te dirige O sea que va a donde va O es un concepto Que te Se está gastando en una dirección Ahora mismo Es como una corriente Es como una corriente de mar O una corriente marina Tenéis una situación Es como una corriente de mar A las corrientes del plano Del plano terrenal Cuando habéis estado A los pensamientos Es acelera Coge Yo lo que entiendo Es como acelera Hace 10 veces Vuestra velocidad de movimiento Lo que hace es coger Y acelera La forma en la que estáis todos Para vosotros El paso del tiempo Empieza a ser más rápido Mientras Penséis a gran velocidad Por este Si hablamos Hablamos con mordillitas Si Las preguntas importantes A los que te sí La cara de la tuya Me hace muy feliz Vale Me voy a sacar Voy a sacar el catalejo ¿Voy a sacar el catalejo? Y voy a intentar ver Todo lo que no sea Mar astral vacío Voy a intentar observarlo A ver qué map Ese es un marco 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 Tienes un marco Tienes un marco A ver si vale mil piezas A ver si vale mil piezas De oro Es un telescopio Tienes un marco ¿Veis a lo lejos un barco? ¿Veis a lo lejos un barco? Dos barcos Mientras estás avanzando ¿Veis a lo lejos un barco? Tienes un marco Salimos un marco Salimos un marco Salirse no es tan fácil Como pueda parecer Voy a intentar salirme Y sacar a todos los demás No, no Tenéis que hacer todos Una tirada de inteligencia La fuerza física no vale Para sacar Oh no Dos Y Salvación Tirada de salvación O qué Tirada de salvación de inteligencia Bueno Bueno Diecisiete Ala, diecisiete Dieciséis Oh no Qué mala ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es un cinco Vale 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 Voy a decir Voy a decir Que todos Salís todos a la vez Y conseguís arrastrar A Kamala también Con vosotros Mientras el resto del grupo Consigue salirse de la corriente Y dejáis de moveros Y veis a lo lejos Lo que parecen ser Dos barcos Uno pequeño Con Dame un segundo Que lo Defina correctamente Es un barco pequeño De Diríais que No más grande Que Una cosa Como para Cinco O seis Personas En su interior Muy pequeño ¿Como el de Rufino? Un poco más pequeño Vale Es bastante pequeño Y veis Como Como ese barco Le sigue Está persiguiendo A un barco más grande Que tiene Que tiene Unas dimensiones más grandes Con lo que diría Que son dos plantas De Dos cubiertos Tienen una cubierta Y una planta inferior Y veis como este primer Es una bodega No sé que me pasa hoy Pero veis como Estos dos barcos Tienen una forma extraña Porque tienen Alas Donde estaría El estribor Y vabor del barco Tienen alas Que parece Que están diseñados Para Navegar estas corrientes Y tienen Esta extraña forma Pero veis que Uno de los dos Es metálico Mientras que el otro Está hecho de madera El más grande Es de madera El más pequeño Es metálico De las veces De las visiones Que hemos tenido Del barco de Rusan No nos suena Dirías que el más pequeño Es de manufactura similar Pero no es el de Rusan Es demasiado pequeño Para ser de Rusan Vale Dos cosas Has dicho que el pequeño Estaba persiguiendo Al grande Porque Nos da la sensación De que está Intentando Capturarlo Porque veis que Ves que literalmente Parte de ese barco Lo que voy a decir ahora Me está ardiendo Este barco grande Está ardiendo Y veis como se estrella Contra una Contra una Contra unas rocas ¿Veis como haces? ¿Veis la explosión? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis llamas? Para un momento Para un momento Porque lo segundo era Si podía sacar el catalejo Para ver si veía el nombre De los barcos Sacas el catalejo Hace una tira la percepción En ventaja Vale A ver si ves algo Y a mí me gustaría Agarrar de la manga A fragua Y preguntarle Si esos barcos Son de los que He estado hablando El día anterior ¿Vale? ¿Alguno tiene Manu? Progiz El grande Tiene Manu Factura Y está ardiendo Ves salir Lo que parece ser Varios Algunos Cubiertos en llamas Otros Intentando escapar Como pueden del barco Mientras ¿Veis? ¿Ves como el otro barco Se detiene? El pequeño barco Y bajan Con un 23 Dirías que Salir con bastante Claridad Lo que parecen ser 7 Warforged Yo se lo voy contando Todo Otro Warforged Que parece Tener una manufactura Ligeramente distinta Con un gran escudo En uno de los brazos Y otro Warforged Que parece más grande Y que tiene Y ves que Está cogiendo Uno de los De los Geek Lo empala Lo levanta Y lo clava En un pincho De la espalda Vamos para allá Y cuando vayamos llegando Ya iremos eligiendo Bando Pero vamos yendo para allá Eligiendo bando Están los Ardiendo Y están los robots Matando personas No hay que No hay que juzgar No hay que juzgar No hay que juzgar ¿Quieres empalar O quieres arder? Vale Vamos a avanzar Rápidamente Hacia una niña En un barrio tan peligroso A esas celos de la noche Con unos libros Que no son de su Venimos a salvarte Sin ningún tipo De Compensación Previamente Pensada Ni nada ¿Soy sin duda Un grupo de héroes? ¿Y es? Sí Vais a toda la ciudad ¿Tienes también el caballito de mar? No Lo tuvisteis que deshacer Para poder viajar Lo siento Es verdad Yo lo siento Porque el caballito de mar Era una idea genial Y me ha parecido Estupendo Coger La idea Y la alegría De Draco Aplastarla Como si con una bola de papel Al bar Y tirarla a la basura Mal momento Me ha pasado muchas veces No pasa nada Bienvenidos a mi vida Bienvenidos a fallar Welcome to my life Al menos no ha hablado Supongo Sí Gracias Mario Por no dar Gracias Melora Gracias Melora Por estos tiburones ¿Cómo de lejos están? Muy lejos Están Aceptablemente lejos Vais a tardar Diréis que unos A la velocidad que vais Si queréis ir todos en grupo Y no dejar a nadie atrás Dos o tres minutos En llegar ¿Por qué remedio? Me ha escoltado Entendiendo que vais A toda velocidad Vamos a toda velocidad Nos seguimos atados Si Fragua se desato Yo me desato Jolín Vale Me desato Si vais a desataros Bueno no Por lo menos Yo dos se desatan Kamala y yo Podemos ir Todavía unidos Por las cuerdas Porque vamos Igual de rápido Por una vez Exactamente Vamos juntitas Tengo todavía El disco ¿El qué? El disco ¿Cuánto dura el disco? Como que me hicieron una hora Debería saber No lo sé Una hora Pues entonces La respuesta es no ¿Queremos llegar más rápido? ¿Queremos llegar más rápido? Sí ¿Pero Dimension Door Una persona? ¿Queremos llegar más rápido? ¿Poca gente? Fragua Fragua y yo Nos adelantamos Si veis que nos morimos Nos traéis de vuelta a la vida No Nos moráis No morirte No morirte No morirte No nos morimos Aceleráis Me voy a quedar al lado de Alana Entonces Ok Vale Voy a decir que vosotros Llegáis como en aproximadamente Un minuto Mientras que el resto Va a tardar entre 2 y 3 minutos En llegar ¿Vale? Oh shit Llegáis ¿Qué está pasando? Voy a la misma velocidad Que Royce Sí, ¿no? Un poco más rápido Fragua va ligeramente más rápido Pero la diferencia Debería ser muy poca Realmente en velocidad total Llegáis 10 segundos antes Avanzáis Vais a toda velocidad Y para cuando estáis llegando Haciendo un Goku También te lo digo Haciendo un Goku Vais la estela así Mientras viajáis Saltan los anuncios de Antena 3 Y cuando volvéis Es como muy concreto Veis como la situación es la siguiente Veis que Este Warforged Enorme está pinchando GIF Y se los está poniendo encima Veis Un par de GIF Que están inconscientes Y heridos Están ahí tirados Y veis a este pelotón De Warforged Y ves como el que tiene Este enorme escudo Se gira Yo en cuanto esté A rango de Magic Missile Que ya son 120 pies Vale Se lo tiro Donde más ayuda Pueda dar a un GIF El que más apurado Ahí tienes un par Mira voy a hacer una Vas a iniciar combate Si veo que Fragua dispara Me suelto yo también Vale pero Vamos Es que entonces Esto va a ser Ligeramente más Complejo De lo que pudiera Que haber en un momento Vale Así que Vamos a ello De la siguiente manera Voy a poneros El mapa Y voy a indicaros Y no mates gente Y no tendrás problemas Mario Claro Vas a lanzarlo a 120 pies Fragua Nos dejas ganar por defecto Que no Tampoco nos faltan defectos O sea Que por defecto Podemos ganar seguro Ajá Depende de como Lo digo porque Dentro de estas opciones Esta me va a costar Ejecutificarle Y mostrarla De forma clara Ya Creo que se está diciendo Ahora mismo el mapa Este mapa I mean Ok Un mago guapo Está muy guapo Vale Fragua Estás ahora mismo Según el mago O sea El resto estáis A unas distancias Que bueno pues Increíbles Pues no es la distancia Que tú consideres Mario A ver Si va a ser Por lo menos Es que estáis como A 400 500 pies Mínimo A ver Lo podemos hacer Que los otros cuatro Estéis a 500 pies Vale Si hay prisa Alana ¿Quieres ir para allá? Rápido Alana Para eso me quedo Vale pues Me tú con ella Y ahora voy yo Con Vale Y voy a decir Voy a decir Que Royce Está literalmente Aquí donde está Ahora mismo En el mapa Fragua está Ligeramente adelantado En el momento Que habéis llegado A una situación Más o menos Razonable Para que Fragua Vea con claridad Porque el El plano astral Es una marea Gris Plateada Que se extiende Y entonces No es una visión Clara de todo Alrededor Por eso No es Transparente Completamente Sino que es Ligeramente opaco Vale Vale Entonces Vuestra visibilidad Es normal Lo veis A largas Gigantescas distancias Es un videojuego De play 2 Es un juego De play 2 Esa es la definición Perfecta Como si hubiese Un poco de niebla En medio Así que Voy a decir Que conforme Hacéis esto Tirad de iniciativa Con Fragua Con Fragua Con un ataque Antes Vale Que Es cuando Fragua Va a lanzar El ataque Que entonces Alana está en plan Y decimos Venga vamos A usar dimensión 2 Cuando nos toque Lo lanzamos Vale Eh ¿Dónde está mi Pongo la que he tirado Con el dado Vale Yo también Voy a tirar No yo voy a tirar Un 10 Yo he tirado Lo siento mucho He sacado un 6 Vale ¿Habéis tirado de todo? Pero una 10 Que no hace falta Que esa es la última Serena slow ¿Has visto? ¿Qué? Serena Una chica De 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 Están en slow slow De De Están en slow slow De acuerdo Fragua ¿Qué es lo primero Que quieres hacer? ¿Has dicho Que lanzabas Magic Missiles? No ¿Qué es esto? Sí, se lo has dicho Sí 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 Sí, pero He cambiado ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? Cadáveres 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 Pues yo creo Que se ha quedado Un buen día Con una bola de fo Mario que son los gids Los gids son estos Dos de aquí ¿Solo quedan dos? Ahora mismo Que veáis Solo dos Oh no Y el Habrá más Pero estarán Hechos Un pinchito A level 4 Vale Dame un segundo Que voy a hacer Una tirada That was no good Es que en pequeñito Parecía Wow El racismo Cállate Ah Vamos a mirar Muelta aquí una cosa Vamos a ver Fireball Vale Son las Fireball en punto Yeah Mejor de no tener Otra vez No tener Ya el software De hacer gifs Rápido Porque Hecho Hecho de menos Hecho de menos De mis tiempos En los que el miércoles Por la mañana Hacía siempre Un par de gifs O tres Sí Era muy guay Qué tiempos Qué tiempos Perdón Nuestro segundo aniversario Es dentro de nada Sí Sí Ah sí 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 17 de julio Comenzamos a jugar 17 de julio Es nuestro segundo aniversario De los recios Hay que hacer algo ¿No? Pero los recios Son cuando jugamos A anima con A recios 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 Sí Hay que hacer algo Dios Vestirse bonito Sí Sí Qué calor Vale Lo he estado comprando Por si acaso Es muy bonito No de chaqueta Claro Si quieres venir con No tengo vestidos El centro está Vale Todos en bikini Vale Ves Draco Como Lanzas la bola de fuego Avanzas Y ves como Una parte de ella Donde golpea El del escudo Ves como Esa parte Es como si estuviera Cortada Por un Por una esfera Ves como impacta Y tira el daño Van a tirar Tirada de salvación De destreza A los warforges Los tres de ahí Que no han visto Venir la situación Van a tirar En desventaja Bien Se lo merecen Wow Eso más 5 35 Vale Y el tercero Vale Entonces tiene como un cono Antimagia o algo así Y ha cortado La bola de fuego Dirías que hay algún área Alrededor que ha cortado Esa parte de la bola de fuego Dicho esto Los tres warforges Mueren abrazados En El otro no El del escudo no Y el grande tampoco Sí, sí El grande supongo Que no está afectado No, el grande El grande no emitió el escudo El del escudo enorme Es el pequeño Es el que ha generado Ese área Vale El grande se la ha comido ¿No? Ajá Pero no parece No parece prácticamente Dañado por esa Por esa situación Vale Pues nada Termino el movimiento Lo más cerca Que me dejes de ellos Ajá Lo saco el El escudo Que supongo que no lo llevaría encima Vale No, pero equiparte el escudo Es una Lo saco Lo saco Es una acción, ¿vale? Lo voy preparando Vale Eh Solo Lo voy a decir una vez Ya lo he dicho Y tenéis mucha manía Parad ahora mismo Tenéis mucha manía Tenéis voluntad Usadla Es que no queréis Es que no queréis Escuchad Sigo volcando hacia ellos Sí Sois tantos Me gusta ser 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 Es tu Vale Y ahora empieza tu turno De verdad Fragua Porque el otro ha sido Acción Antes de que empiece Todo Algún movimiento Algo ¿Ves que todos Se están girando Y están sacando Y están desenfundando Las armas Desenvainando las armas Bien 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 Ya hemos pasado por esto Y le hago un dispel Magical Pequeñajo En cuanto lanzas Dispel magic Ves como El hechizo Nunca llega a interactuar Con la criatura Conozco ese efecto De algo He leído algo Sobre ese efecto Anti magic Film More like anti-magic Fuck ¿Sí? Anti-magic Fuck you Fuck you magic Film Esta opción Que vas a hacer Con la bonus Y demás Con la bonus Me voy a hacer Un Second win Vale Espera Why Porque no estoy A tope de vida Hijo de A la nada No sabes De acuerdo Y con el movimiento Fuego a tope Vale Fuego a tope Pues tenías Tres veces Tu inteligencia Con lo cual 60 pies De movimiento Llegas a este Total Warforce Te mira No dice nada Eh Saco La espada Pero ya has sacado El escudo Si pero sacar la espada Es sacarla No te pide acción Eh Sacó el escudo En su turno anterior Pero en su Vale No me lo he dicho No me lo he dicho No me lo he dicho Vale Poniendo la mano Por detrás de las correas O sea No es efecto Vale 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 Sacas la Desembaín la espada Basta Detened esto Y ya Ves que los otros Warforged Empiezan Traidor Empiezan Avanzar todos En unísono Gritando Traidor Puedo Como reacción Poner los ojos En blanco No como reacción No Tarde Ah No Hago un escudo No puedes Has usado La reacción Van a atacar Todos a Fragua Bien Bueno Los Githes Están a salvo Ves que todos Los Warforged En cuanto avanzan Al ir caminando Ves que De la zona De la muñeca Sale una hoja enorme Y avanzan Todos Que desactualizas Sacan la segunda hoja Y empiezan a golpear Dos El primero es un 20 Ok Un 20 te da Querido Fragua 21 No tengo No porque no tengo El escudo 19 Pues vente Te da Pues Shield Eeeh Ese te hace 6 de daño cortante Ha dicho Pues Pues Shield Ah Vale vale Pues Shield Vale No te hace daño He dicho Había oído Pues Si Entiendo Como puede Generar Confusión Uno Se acabó Un 24 Un 24 Un 24 Un 24 te da No Justo Ese Por eso lo digo O sea Es como Wow Uno te va a hacer 9 de daño cortante Impresionante Ese le tengo que Comentar la paga Son 8 1 2 5 6 7 Me falta un ataque De ese último Que te ha hecho un 19 Decepcionante Va con buena intención Pero Ahí está Vale Pues Es turno de Val Que está A 500 pies De todo esto Agarro a Lana Señalo Hacia La dirección En la que están Frago y Royce Y grito Ord Vise Y lanzo Dimension Door 500 pies Hacia delante Vale Voy a decir Que aparecís Entonces justo Donde estáis Ahora mismo Esa es mi acción De acuerdo Con mi acción Bonus Voy a Ord Valentia Inspirar a Royce Y Y Y con mi Movimiento Yo me movía Con inteligencia Con inteligencia Por 3 Era 13 Por 5 Por 3 13 por 3 Son 39 39 O sea que 35 Si 5 Son 7 Casi Si Va A la piedra Vale Y ya Ok Le toca a esta criatura A este Warforce Que hace así Mira la situación Se va a mover Aquí Y va a hacer Dos ataques Con la Con la Con el propio escudo Va a hacer Dos golpes El primero Contra fragua Es un 23 El segundo Es un 14 Lo cual no le da Ninguno de los dos Gracias al efecto del shield Y luego le toca A esta otra criatura La otra criatura Mira la La situación Ves Este enorme Warforge Tiene prácticamente Lo que parece ser Casi como una especie De joroba Donde tiene estos 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 Pinchos Enormes De los cuales Tiene empalados A varios A varios Gith Y hace Ves Ves como Empieza A A caminar Y mientras Camina Ves como Abre Empieza Empieza A abrir la boca Y ves como Sus ojos Se iluminan Con una luz Negra Oscura Y empieza A subir Por toda su espalda Y ves como Todos los Gith Que están En En empalados Abre Y ves salir El alma De estas criaturas Convertidas en espectros Que empiezan a flotar No, no No, no Dadme un segundo Que los Voy a añadir Al combate Y voy a tirar A ver Cuantos salen Tres A mi no A mi no Gusta Dadme un segundo Que los Vamos a poner No Estos son No 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 Los Encuentro En el Este Ahora Aquí están No Es que necesito Los stats Y ya está Con tejones Dos Y tres Y dadme un segundo Que voy a mirar Un momento A que distancia Vale Aparecen Aquí Aquí Y Aquí Y veis Como van a tirar Iniciativa Con lo cual Se unen En la siguiente Ronda A esta A 1 2 3 4 Se va a mover Y esa era su bonus Acción Ahora va a usar su acción Para atacar Dos Veces A A Fragua La primera Es Un 21 La segunda Es Un 20 Natural Para un total De 30 El ataque De esa criatura Son 35 De daño Contundente 20 De daño Necrótico Pasa Te golpea Te golpea una única vez Y notas una descarga necrótica Que te recorre todo el cuerpo Y durante un instante Se te nubla la mirada Y vuelves a recuperar la conciencia Pero Ha sido un golpe Increíblemente fuerte Espera Eso ya era Con los datos El crítico Si Eso con el crítico Vale Vale Pensaba que estaba saliendo de 110 En el ataque normal No No 25 Con el crítico Alana Te toca a ti Mientras ves como Fragua está recibiendo una paliza De repente Un montón de gente Un momentito Vale Vale Me voy a mover No voy a pintar 1 2 3 4 5 6 Vale Entonces Efectivamente No llego Pero bueno Vale Vale Voy a lanzar Un Un Shatter Aquí Vale En este puntito Estoy intentando pintarlo Aquí Vale Aquí este puntito verde Vale Son 10 Pies De Radio O sea que Este Y este Lo voy a lanzar A Nivel Espera 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 Es que no No llego A otra cosa Quería hacer otra cosa Pero no llego Nivel 4 De acuerdo Ves que lo lanzas Y se detiene de golpe Mientras la esfera De esta criatura Con escudos Está protegiendo De la magia De ese chico A todos A todos Damn Le he mirado mal Y se ha caído Al carrejo Mario Hemos ganado el robo Bien Ya está He vuelto He vuelto Pero eso sí O sea No hemos ganado el robo Así estamos Bueno Alana ¿Algo más que quieras Hacer en tu turno? Sí ¿Consideramos eso Tu bonus action? Sí Vale Le toca a Kamala Kamala tú estás flotando Al lado de Vale Vale ¿Seguíamos atadas? Sí Sí Supongo Sí Es una interacción Es una interacción Con objetos Librarse de la atadura Si te quieres esperar Es que No voy a Dar Un poco lo mismo En realidad Pero Bueno Que si vamos Si vamos a hablar Dos juntas Es la mitad de velocidad Entiendo No es la mitad Si vais juntas Os movéis A la velocidad De la más lenta De las dos Como Moveis lo mismo Os da igual Sí Tenemos la misma velocidad Pero Pensaba Hacer Dimension door Bueno Pero Nos dejaría Nos dejaría Donde están Ahora mismo Vale Alana Yo puedo acercarme Más todavía Vale 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 Eso significa Me pasa ¿No? Sí Eso entiendo Yo que te arrastre Vale Entonces voy a decir Que te mueves La mitad ¿Vale? Porque estás agarrando A Serena Y la estás moviendo ¿Vale? Si estás buscando Desplazarte tú sola Es entero Si no voy a decir Que es la mitad Y avanzáis La mitad De 25 pies Bueno De 27 Que son 13 Técnicamente Os movéis Te puedes mover 10 pies Como Tu movimiento Mientras arrastras A Serena Que voy a decir Que Si no 10 pies Mi movimiento Pero ellas ¿Cómo están ahí ya? ¿Cómo han llegado ahí? No han llegado O sea Están avanzando Para luego avanzar 500 pies de golpe Entonces Les estoy contando ahora Porque luego Se van a mover 500 pies de golpe Ok Eso Te queda la acción Y la bonus Y un gato Estás muteadísima Si no se te oye Como bonus Quería moverme más Y un gato Vale Como bonus Quería moverme también Si Oh Murió la gato Vale Quería como bonus Se ha movido 10 pies más ¿Vale? Arrastrando a Serena 10 pies más Luego podéis teleportaros Si queréis más atrás Si lo queréis Por lo que sea O más Pero el máximo es ahí Donde estáis ahora mismo Vale Eh O no Se está muriendo mucho Te va de culo Clau Suscribidos Ha sido crítico Para que le pongamos Fibra en casa A Clau Pero con un router decente O no sé Es que claro Hay que tirar 150 metros De cable Para que llegue a la habitación Y es complicado Claro No Para poder Ponerme No Están los mayordomos Agarrando el cable Pero aún así no basta Claro Ojalá Ojalá el problema Fues a internet Pero creo que es mi móvil Oh no Darnos dinero Para que podamos arreglar Eso con una webcam De verdad Compremos una webcam De verdad Clau Sí ¿Se me escucha? Sí Voy con mucho la app Depende No lo sé Di hola Hola Vale Es una cantidad aceptable Un par de segundos O tres Ahora lo arreglo Vale Pero Mi acción era Moverme más todavía Vale Tu acción es moverte Otros 10 pies Con lo cual Y ya está Dos Tere Vale Pues ya está Vale Turno de Royce Me cago en Sandius Tengo 54 Que no sé Redonde Haga 55 ¿Verdad? No Vale Pues Voy a usar La flechita Hasta esta Tengo 50 ¿Vale? Vale Perfecto No Ahora la flechita Esa es mi movimiento Acción bonus Voy a intentar lanzar Misty Step Con la acción bonus Vale Dame un segundo Sí, no hay problema Misty Step Misty Step Misty Step Misty Step Misty Step Gastear Vale Y me voy a aparecer aquí Con el martillo Le voy a dar Al enorme Mientras un escalofrío Recorre mi espalda De estar otra vez Tan cerca de un espectro No son exactamente iguales Que los que has visto La última vez Pero Vale Si traes malos recuerdos Voy a utilizar Un ataque doble normal Vale El primero es un Tuturuturu Perdón 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 El martillo Pilón 26 Vale Te informo por si acaso De que Tu arma Ahora mismo No es mágica Y tu cinturón No funciona Mi cinturón tampoco Claro Nada Por tanto es una tirada De fuerza Con la fuerza que tendrías Sin Vale El efecto del cinturón Era que es Vale No pasa nada 4 y 5 9 13 22 22 le da Vale Y el otro Es Uno natural El segundo No le da El 22 El martillo No se considera mágico Con lo cual Son 12 Más 4 16 puntos De daño contundente Y el segundo Nada No le da Notas que es Bastante resistente A los golpes De un arma Normal Vale Pues entonces No voy a hacer nada más Vale Turno de serena El dimension door Son 500 pies Son 500 pies Hasta donde nos podías Donde estáis ahora mismo Es el límite de donde podías llegar Atrás de eso lo que quieras Vale Pues entonces ahí Vale Apareceis ahí Si nos dejáis el máximo Pues ahí Si ese es el máximo He ido moviendo Teniendo en cuenta Donde era el máximo Que podías luego saltar Vale No me he enterado bien Después de ver Lo que pasa con el Escudo antimagia este A que está pillando O sea A quien lo tenía Parece que hay uno Que tiene un escudo enorme Que está En el mapa Es el que está debajo de fragua Si Que parece tener Un área alrededor En la cual toda la magia Se anula Pero que afecta también a Roy Si Como eso chaval Pero perdona 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 El que tenía el efecto Era el pequeño Si Me cago en Cristo Pensaba que era el grande Ya Eh Son 10 pies La madre que lo parió Bueno que sepamos Que sepamos Que sepáis Exploremos las corrientes Decían No puede ser peligroso Soy fragua Imagínate Que estoy imaginando eso De verdad En mitad del combate Con fragua Con fragua recibiendo golpes Por todos lados No es un buen día No es un buen día Para ser madre del niño Porque los concursos Que han estado lanzando Como el que lanzó Fragua Nada más llegar Esos Como si no existían Cuando han entrado en área En esa zona Desaparecen Desaparecen Como si Es como cuando La estatua En el palacio Sí Es exactamente similar Al cono Que proyectaba La luz De esta Cuando llegabas Cuando llegabas A la estatua Pues te ponías En el ángulo correcto Sí Ya está Sí Pero No queda en ángulo Sí Solo más escudo Todo no me gusta Vale Y está como Todo lejos Entonces ¿Cuánto quedamos Que me podía mover? ¿Diez pies? Cinco casillas No Cinco casillas Veinticinco pies ¿Puedo atravesar A mis compañeros O quedamos en que Eso no se puede hacer? Sí Se puede hacer Pero cuenta dos Por dos Pero es que estoy rotando ¿No? Sí Cinco para arriba Y cinco para allá Por tanto O sea Cuenta como dos casillas Pasar por un aliado Dos Tres Cuatro Cinco Joder Es que no es nada No voy a llegar en la vida Bueno Pero están esos Que están más lejos ¿No? O sea Y cuántos pies hay De aquí a aquí Y esto 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 Cuánto era No llego ¿Me cago en mi vida? ¿Qué quieres hacer? Aparte de Sufrir Estoy sufriendo muchísimo Con esto de ir despacio El mejor plano No 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 Puedes hacer En los nudos Guau Yo estoy bien Eso es una interacción Sin objetos Te lo quitas Avanzar sin problemas Pero En plan Te queda todo No te consume nada Quitártelo No te consume nada Te queda movimiento Te queda todo No coño ¿Qué conjuro has lanzado? Perdón Ah Perdón Has lanzado Dimension door Perdón Te queda la bonus Y el movimiento Lo siento Mi cerebro también Ya está No Sí Sí Yo también Llevo una semana Y un mes Y un año Pero una cosa Con el Dimension door No nos hemos movido ¿Nada? Sí Estabais a esa distancia Estabais a esa distancia Pero 500 pies atrás Si habéis hecho Puff 500 pies Vale Eso Ya vamos hasta aquí justo A partir de aquí Puedes ir haciendo así El straggel Y llegar El straggel Estraggel Estraggel real Ven a straggel rock Ven a straggel rock Exactamente lo que estaba pensando Bien Sois los dos igual de idiotas Sí Sí Más o menos Los queremos igual a los dos Me muevo las cinco casillas Uno Otro para arriba Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Eso Voy Polines Un momento Te queda una casilla Por moverte Si quieres Me muevo pasiva Ya ya Pero sigue siendo cinco Y O sea Si te queda Te sigue quedando Una O sea Una Dos Arriba O sea Una Para arriba Dos Tres Cuatro Falta una Falta una Apañado Vale A ver Aquí Y aquí Vale ¿Vale? ¿Te cae la bonus? Sí Es magia ¿Es un efecto mágico la inspiración? Es técnicamente un efecto mágico ¿Qué anti-magic field se come? Voy a decir que sí, pero dame un segundo Te lo voy a confirmar ahora mismo Se me ha congelado el ordenador Yo no quería abrir la desconexión Ahora está en el chat Estaba intentando mirar si Si no hay un sitio Dice que es Magia super chachi Dice Sonic ¿Vale, no? Inspiration is in magical Unless a diem Rules otherwise Sí, lo dijo así Crawford No hay problema Funciona Bien ¿Tenía yo mal ese concepto? Moriré inspirado Si es que podríamos haberlo usado En la jungla Junga de Mir Acabáis de descubrir eso Bien Bien Así que Crawford Para conseguir un tirón Saurio Y te toca a ti Crawford Vale Pues Os voy a comentar Que tiene mala pinta Algo se comenta Algo se comenta Me voy a equipar el escudo Ahora sí Es una acción Action surge De acuerdo Dodge Vale Y no tengo pociones ¿Tienes pociones? Parece Hicimos reparto Pero si no le consta O sea No podemos estar Yo no llevo la cuenta Lo que tengáis encima No podemos honestamente Andar Pensando que como una vez Repartimos pociones Tenemos pociones No sé Han pasado muchas movidas Si no tenéis apuntado poción Que fue hace un montón de tiempo Y no me voy a acordar Y ya No hago nada más Vale De acuerdo Vale 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 Le toca a los Warforged Que van Ah Veo el radio Ahora Supongo que estoy dentro Del Anti-Magic Si Dirías que son Diez pies De radio Vale Con lo que sepa Del Anti-Magic Fragua Se lo Se lo digo Tiene un Escudo de diez pies La magia es inútil dentro Ocupaos primero de él Yo intentaré retenerlos El primero Va a intentar golpear dos veces A Fragua Un once Y un Veinticuatro Desventaja En desventaja Porque no En desventaja Entonces es el once El primero Para este Con lo cual no acierta El segundo En desventaja Dame un segundo Si, si, sin prisa Este turno no juega los Sin prisa Ajá El segundo ataque El segundo ataque no da El tercer ataque El tercer ataque total Es un once El cuarto ataque Es un ocho Guau Van dos Faltan otros dos El primero es un Seis Nada El segundo es un Diecisiete Tampoco te da ¿Verdad? El séptimo es un ocho El octavo es un quince No le da ninguno De los ataques De los guau Bien La Fragua va bloqueando Todos los guau Va Te toca Está haciendo un Matrix ahí Sí Está ya aquí chaneando A los A los En realidad Mi visual realmente Es que lo primero esquivado los golpes Así mientras se ata el escudo Y luego ha empezado a protegerse Con el escudo Constantemente No me pegues No me pegues en la cara No, que es nueva Es nueva Joder No sabía yo que los wedon Habían escrito esta Esta campaña Voy a señalar a Kamala Eeeh Voy a lanzarle Haze De acuerdo ¿Notas el Monster en tu cerebro? Oh no, espera Oh no No, no voy a hacer eso No Se te va el efecto Se te ha bajado más rápido Este porro no sube Este porro no sube Porque como se acerque Y pierda el efecto Y se rompe el hechizo se va a quedar estudiado Y me he acordado ahora Val reacciona y en el último momento se contiene Calculando exactamente Lo que hubiese pasado No pasa nada La experiencia Lo que va a hacer Entonces es moverse En esta dirección O en esta dirección ¿Aquí o aquí? ¿Dónde estaba? ¿Aquí o aquí? Sí Me voy a poner aquí Aquí Y voy a lanzarle Tres Eldritch Blast Al espectro Además de la derecha Vale De acuerdo Tira al ataque del primero One second Es un más 10 22 22 le da 22 para 4 de daño de fuerza Ok Segundo es un 15 15 le da 15 le da Otro es 4 de daño de fuerza Y el tercero es un 18 para 5 de daño de fuerza Y esa es mi acción Y me miento Con mi acción Voy a Inspirar A Lana En el camino En lo que me estoy moviendo ¿Vale? De acuerdo No No te preocupes No te preocupes Bueno pero estoy Estoy Sí Vale No lo voy a esperar Voy a guardar De acuerdo Vale Es el turno de esta De este otro Warford Tiene este escudo A golpear también a Fragua Dos veces La primera es un En ventaja Espérate Un 11 El segundo En desventaja Es un 13 No le da ninguno Pero vamos a estar poniendo Todos los golpes Puedo dejar esto O es demasiado visual Para el anti-magic No está bien O sea Pero eso de ahí Pero ese no es el rango correcto Espérate Si quieres Pero no hay ningún problema Pongo ahora Lo apaño ahora mismo Ahora que sabéis Cuál es el radio Os lo pongo en un segundo Sin que tengáis ningún problema Ese es el radio No se ve No se ve No Ponlo en la capa correcta Perfecto Conjudo 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 Ahora Ahora ¿Verdad? Ahora sí Nada Bien Esta criatura enorme Ves como Este Warforged Se acerca Y donde está Ahora mismo Desde ahí Va a retroceder Tenéis ataques de oportunidad Si queréis Pues si quiero Uno Espérate Estoy midiendo cuántos Sí Se va a mover Dos Pasos Ahí sí Se va a mover Perdón Tres pasos Aquí Hacedle un ataque Oportunado 16 16 No le da Creo que es la primera vez Que fallo un ataque 10 o 20 sesiones No Vuelves a ser un mortal ¿Cómo pesa el puto martillo De pronto, tío? Welcome to my life Yo voy a hacer Yo también Vale De acuerdo Menos Menos Lo que está La Que supongo Que se le quitará La magia Menos Menos Frostbrand Es Menos Dame un segundo Te lo digo Ahora mismo Frostbrand Es Por un lado Es No es No es No es Más nada Con lo cual Debería ser normal Pero hace daño Extra mágico De hielo Que no va a contar 6 Vale Hace 6 daño cortante Que ves que se reduce Porque no le afecta demasiado Y Ahora si veis como La boca Se va a abrir Y se abre más Hasta desencajarse del todo Y veis como Emite un gas Me cago Con una bola de pelo Haced Haced vosotros Y Sinceramente Los dos Warforged Que están cerca De Fragua Para mí La tienen que hacer Vosotros Es todos Nosotros Todos No Los dos Que estáis ahí al lado Veis como sale Este gas Y necesito que hayáis Una tirada de salvación De Constitución 26 Vale 26 No hay problema Notas Notas la resistencia De la De los huevos De haber comido tantos Tantas tortillas Ya empiezas a Es poison No es poison No es poison No es poison Me temo que vas a tener que tirar normal En esta ocasión Como esa Sí Sí Estás tú ahí fino El nuevo Se hace más He caído Narrativamente precioso No hace daño Solo hacía una cosa Que no vais a saber Ningún olor No deis como Se os empiezan a agarrotar Los músculos No Vivo bien en la ignorancia Yo también Yo Podría sobrevivir Sabiendo esto Los warfords No tenían También No sufrían el efecto Sí Eso van Eso van ahora El primero va a tirar Constitución Entonces Igual sí que sabemos Y el segundo El primero lo pasa El segundo no Así que Este de aquí Ves que hace así Y deja de moverse Está completamente paralizado Y este warfords Va a mirar la situación Y va A quedarse ahí Tranquilamente No Va a volver aquí Va a desentrar el camino Va a hacer Se acerca hacia vosotros No es un ajedrez Mario No hace falta que lo dejes Encaje En jaque Todos los turnos A ver si lo voy a dejar En mate Alana te toca Vale Una pregunta Sabiendo lo que sé De este círculo antimágico Que es que dentro No funciona la magia Ajá Pero es O sea Cuando Frago ha tirado La bola de fuego En el círculo No ha dicho nada Pero en todo alrededor Sí Sí Entonces ¿Puedo yo suponer Que un efecto de área Fuera de ese círculo Aunque parte del área Este dentro de ese círculo Fuera Si funcionaría? Sí Vale Y si fuese un cono Que tiene esto delante Pero alcanza más allá Curiosidad Pararía todo lo que hay En el radio Toda la zona Pondrías la plantilla encima Y donde coincida Con la plantilla Del círculo En esa zona No afecta Y más allá Sí No más allá tampoco O sea Más allá si vuelvas No se detiene O sea Lo que te quiero decir Y por allí sigue fuego Es como que se extingue Mágicamente la zona Pero más allá Creo que tengo aquí Si lanzas un rayo De aquí a aquí La parte que O sea Sale por detrás Sí Aunque no afecte Sí Vale Pregunta 2 Diría Espera Lo voy a ver Por si acaso Donde está mi crucecita verde De antes Donde he querido tirar el shatter Sí ¿Hay gas? ¿De ese que ha tirado? ¿O el gas ya ha desaparecido? El gas ha desaparecido Dicho esto Os confirmo que no Porque pone The area of another spell Of magical effects Can extend Into the sphere O sea que no puede pasar Una vez que llega a ese punto No avanza más allá Es un muro Es un muro ¿Me acuerdas? Es una muy buena pregunta Que acabo de aprender O sea que no Que no puedo echar un hechizo Y Depende de la forma del hechizo Depende de la forma del hechizo Si es un hechizo Que es Por ejemplo El círculo que ha puesto Que ha puesto Fagua Sí Puesto encima Aparece toda la vez Pero si es un rayo O un cono Que pasa Se bloquea Perfecto Vale Pues entonces Me voy a poner aquí Voy a mirar los espectros Voy a coger El escudo de bajamos Y les voy a decirles ¡No! Y me voy a tirar Tarrander Vale Tirada de sabiduría Vale Los espectros Por lo general Son extremadamente sabios ¿Verdad? Por si acaso No mira Estos no son de los espectros Que salen huyendo Y que no salen huyendo Pueden Pueden Tal ¿Qué cerresón? ¿Qué cerresón? Eh Uno Vale Vale Tienen que hacer La salvación de sabiduría Sí La primera es un Oh mira Están en público Si todo Me lo generan en público Camable Es un tres Un seis Y un siete No Solo los En principio Solo los dos Ah Solo los dos Más cercanos Porque son treinta pies Vale Se disuelven Hardcore Dame un segundo Voy a Obliterando almas Voy a hacer una cosa Que es mover aquí El que tiene la iniciativa Vale Perdón Para que Para que Eh No o sea El que es Espera Mi cerebro está estallando Dame un segundo Estos dos de aquí cerca Se han disuelto El que estaba ahí solo Se ha quedado El que no llegó Dos se van Mira Dos se van Y el que está ahí Se queda ahí Perdón 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 Que me he movido yo sin querer Son treinta pies Y creo que no llego Ya está Te lo digo Sin problema Es simplemente porque estaba yo mirando Para Para no quitarme el de la iniciativa Simplemente Vale Y Ya está Vale That's my thing Vale Pues al espectro que queda Se va a acercar hasta Royce Y oyes el grito de este espectro Cuando te hace un ataque normal Cuando te hace un ataque normal Te hace un ataque de nueve No, no me da No me da No sé por qué este bicho me lo ha generado así Pero bueno Pues ahí se queda Ok Eh Kamala Vale Vale Pues voy a moverme 50 pies Porque Tengo 25 pies normales Y los doblo Porque soy un tabaxi Vale Y hasta Llego hasta Hasta aquí ¿No? Sí, sí, sí Sí Vale El tío este Que está justo debajo de Fragua Era el pequeñito Sí Que tiene el escudo Y el que está generando este hechizo Notas como Cuéntanos Siguen siendo mágicos Los puños de Kamala Depende del wording De Anti Magic Field De los puños de Kamala Por eso te digo Es que ese es el problema Anti Magic Field Dice que las propiedades De los objetos Magic Weapon Properties And Powers And Suppressed Magic Properties Pues es una Magic Properties Cuenta como tal No A ver Si pone que los Que los Magic Properties Los cancela Dice Dice Eh Hay una diferencia Ante entre efecto y propiedad Voy a poner esto Que es esta parte De los puñitos Vale Los puños La parte de que son mágicas Acabo de comprobar Que Crawford dice Que tararí Que eso se va Pero puedes usar el ki Con normalidad O sea Tus puños no son mágicos Han dejado de ser mágicos Vale Y también Las vendas Las vendas Están ahora mismo Apagadas Muy apagadas Vale Pues para que me Restes del Sí Estaban en más dos Pa Pa Vale El Warforged El Warforged Que tiene al lado En el siguiente ataque A este Va a A A imponerte desventaja Va a hacer así Golpea de forma similar A como Sabe que Ha visto alguna vez A Sprago hacer Y va a bloquear Y te va a hacer Que tienes desventaja Usando su reacción Hijo de puta Vale 15 15 No le da Cuño Ahora si los 15 Es menos 2 a eso Con lo cual serían 13 Aquí no está Eh Está atacando Al que está al lado Al 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 que tiene el área Sí Vale Pues Flurry of Blows Vamos a atacarle otra vez Esto ya normal Esto ya normal Esto ya normal Vale Ok Ese sí 25 le da 25 le da Vale Pues Que Haga una tirada De salvación De destreza Vale Notas la dureza De esta armadura Y notas como te duele La mano Fortísimo Después de golpearlo Y no le has hecho Tanto daño Como querrías Tiene una tirada De salvación De destreza Vale Sí No parece especialmente Diestro Con el escudo Encima Ah Tres Pues se queda Prong Uh Vale Y El siguiente ataque Entonces es con ventaja Joder Mientras está en el suelo Rueda y lo bloquea con el escudo Bueno Y ya está Ese es mi turno Vale Royce te toca Vale Vale Dime Dirías que el bicho Estaba concentrado Y necesita tener una tirada ¿No? Hijo puta No está cacheando nada Voy a decir Royce A la mierda Eh Voy a Moverme aquí Uno Y dos Y voy a intentar Grand player a ese bicho Ataque de oportunidad Vale Del otro Te voy a hacer Un ataque Que es Un 22 Lanzo escudo Sin mirarle Vale No funciona escudo Y te golpea A tomar por culo Es verdad Y te hace Y te hace 24 de daño 15 de daño contundente Y 9 de daño necrótico ¿Es adolido? Hace así Te castes el hechizo Por inercia No te sale Te golpea Me acerco Y agarro Al pequeño Vale Tienes que hacer una tirada De atletismo Acabo de comprobar Acabo de comprobar En Sage Advice Que tengo ventaja Porque está el pro Es un tipo de ataque Es un tipo de ataque Tendría todo el sentido Estoy haciendo En realidad La acción Ataque Y grapple Es uno de mis ataques Si Vale Si, si Sé que puedes hacer Más ataques Dentro de ese Y tengo Un 25 El bicho Ha sacado un 19 Vale Pues ahora está grappleado Y me queda Me he movido Dos casillas Que son 10 pies Mi movimiento es 50 Me quedan 40 Así que me puedo mover 20 Si le arrastro Si 5 10 15 20 Es la mitad De tu movimiento Espera A dios Espera Te ganas 50 Si 50 Menos 10 40 Perfecto Perfecto Ya está Estaba yo contando Vale Dime Ya está No, ya está Vale Le voy a meter El otro ataque Con el martillo Me voy a arrodillar Me voy a tirar el suelo Me voy a arrodillar Vale Endiñarle en la puta cabeza Me cago en este jodido dado ya 18 18 Lo ha sido con ventaja ¿No? Por si acaso Ah, no 29 Vale Lo decía por si eran Natural o algo Pues Eso es un acierto Sí 6 y 2 8 13 puntos De daño contundente Action surge Y le voy a hacer Otros dos ataques Por si acaso Está quitando el daño extra O sea Está solo contando El daño Estoy contando solamente Dos dados de 6 más 5 Vale, vale Me voy a marcar el action surge Que no se me olvide Action surge En ventaja 12 más 10 22 22 le da Y el otro es 12 No, perdón En ventaja 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 Vale 24 Le da los dos ataques Vale Pues en total Son 28 puntos de daño contundente De los dos ataques Vale Sigue en pie Está muy destrozado Tiene varios sitios rotos Pero sigue ahí Y ya está Es mi turno Serena te toca ¿Ves como Royce Ha arrastrado Ha agarrado a esta criatura Ha arrastrado ¿Se la ha llevado? Yo que ajuste Lleva a esta criatura Ajá Eh Cambio de plan Pues Eran 20 pies Lo que no podía mover ¿No? Sí Vale Pues 25 25 Perdona 25 Te mueves 5 casillas Entonces voy a leer Bien Porque no sé si dice Cualquier criatura O una criatura Cuando dice To any other creature Es cualquier criatura Que no seas tú Sí Pero A 5 pies Quiere decir Que si tengo más De una criatura Sí Le afectarías Afecta a todos Sí O solo a una Que yo elija No O sea Enio Tendría que haber El wording entero De toda la Esta para Para saberlo Es Es Esto Es La propuesta Sí Sí Es A esa Y a todas A todas las La criatura A todas Las criaturas Que tengas A 5 pies Vale Entonces Me conviene Ponerme Ahí Mejor Y Voy a Voy a pegarle A ese Que tengo Enfrente Primer ataque Lo bloquea Lo bloquea Mal Coño Vale Tira El daño Vale 11 perforante A este De entrada Vale Y Es Un De 10 Extra Si tienes Si tu inspiración Es un de 10 Pues es un de 10 Y 8 8 A todos A los otros 3 A los otros 2 También Aparte de ese O sea Ese daño Es Uff Solo le doy El daño Del Dado Extra Si Si Sigue siendo 8 de daño Los dos de arriba Y abajo Y el del centro Las he hecho 19 de daño Vale Y debería Ganas Por cierto Ganas 10 pies De movimiento Porque Tienes Porque ganas Lo diré Por el flourish O sea Como has atacado Tienes 10 pies Más de movimiento Si quieres Si Porque he atacado Y porque he dado No O sea Es con que ataque Tienes por que dar Vale Y como tengo mobile No Ese no Claro Oh Es verdad Si Voy a moverme Al lado de Kamala Vale Para que tengan Que gastar Movimientos Si se acercan A mi Básicamente Ok Y He gastado Una inspiración Márbica Y has gastado Y has gastado La acción Y la bonus Y Ya es Ya está Si Fragua Te toca Buen trabajo Robin Kamala Confía en mi Bueno Tengo una pregunta ¿Cómo tiene Royce Agarrada Al Warforge Y está usando Un martillo A dos manos No lo sé Pregúntatelo tú Que eres el director No me había dado cuenta No me había dado cuenta Lo cogió con el pie Así Lo tiene agarrado Con la pierna Si fuera Si yo estuviera Si yo estuviera Dirigiendo Esta sesión Cancelaría Todo el daño Yo lo sé Pero no soy tú Soy benevolente Y bueno Y buena gente ¿Le puede estar Haciendo una jurricán? Oh Mario tiene miedo De que Fragua se muera No te creas No O podemos Si tienes apuntado El daño Que le he hecho Lo sustituimos Por daño de hostias Es muy fácil Vale Eso tienes razón Eso lo puedo sumar Dame un segundo Entonces Está bastante menos Que maltrecho O sea Le haces uno Le he hecho seis Por cada ataque Le he dado tres veces Son dieciocho Todo el daño Que le he hecho antes Y dáselo Y hace dieciocho Vale Entonces Vale Vale Está tocado Pero no está destrozado Estás a puñetazos Con esta criatura Estoy liándome a puñetazos Y obviamente Sí que he soltado El martillo atrás Vale ¿Atrás? ¿Dónde? En el culo tuyo En el culo tuyo Uh Técnicamente está adyacente A ti En la esquina De abajo A la derecha Podrías decirse Que está en el culo tuyo En el culo tuyo Podrías decirse Sí, sí Bueno Fragua ¿Qué vas a hacer? No creo que sea lo que vaya a hacer Pero tengo una pregunta ¿El Steel Wind Strike Se considera un efecto Que se cancelaría Al entrar en el... Sí O sea No haría nada de daño A nadie que esté dentro del área Vale Por eso no lo has pensado antes Ya Kamala Cúbrete Pero que este está bien Por este no os preocupéis Pues nada Vamos a hacer un Thunder Step ¿No? Thunder Step Thunder Step Igual me he excedido a Alana ¿Me echas una mano? Vale Y si estaba aquí Mamá, mamá Me han pegado Mamá He gomitado Vale He gomitado De acuerdo Mamá, he gomitado Raúl ayuda, chiquito Vale Vale Estás lanzando Thunder Step Vale En un radio de cuánto Diez cinco Alana y Serena Serena y Kamala Vale Pues en ese caso Tirad todos Todos los que estéis en ese rango Más las criaturas mías Tiráis Tirad salvación de constitución Bien Eh Eh ¿Qué? Todos menos Alana Y Royce No Y Royce Y Val O sea, solo Kamala y Serena Vaya O sea, que ella y yo Pero los demás no, ¿no? Sí, ha llegado Ha llegado de todos A Serena y Kamala Despacio Por partes Ahí, ahí Los GIF tampoco Los GIF tampoco No, los GIF tampoco Pero los Warforce sí El primero ha sacado un 21 El segundo Son dado Perdón Ha sacado un Thunder Step Está en todos los Warforce Pero no en todos los Warforce Sí Son algunos GIF En el plano astral Tercero es un 13 El cuarto que estaba paralizado Significa que fallaba automáticamente Creo ¿Por qué dijo eso? Ah No lo sé No sé ¿Por qué Agus? ¿Cómo es? No lo sabemos La queremos mucho Pero no sabemos por qué es así Yo tampoco Dicen por el chat Dado de Rollinger Os llevo escuchando un buen rato Y me estáis gustando mucho Y gracias Hacemos lo posible Porque esto sea accesible Bonito Divertido Dramático Amistoso Para todo el mundo Y bastante tonto Y muy queer Muchas gracias En el cuarto Lanza un 10 Vale Todos menos uno De los Warforce Pequeños No han pasado la tirada Con lo cual se van a comer 23 Que curiosamente es justo La cantidad de vida La que los había dejado Serena Con lo cual Tres de ellos se van A la No Tres de ellos se van A la No Tres de ellos Tres de ellos Fuera O sea porque El que ha pasado Es el que se come El daño El daño de la mitad Pero es suficiente Porque es el que más daño Lo había hecho Serena Perfecto Ok Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que estos tres Que salen de nuevo Y salen despedidos Flotando Bien Le hago un high five A Serena Y la veo ardiendo Con los rayos Es un estruendo Es un rayo de trueno O sea Un sonido Que os ha hecho Sangre en la cara ¿De dónde sale el sonido? Camara No No La tirada de salvación Camara Underfart Farter strike Farter strike Oh no Recibes 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 23 de daño De trueno Eso es medio tortilla Es medio tortilla No os preocupéis tampoco No ha pasado nada Ok 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 Le queda Le queda al único soldado Que queda ahí Que va a intentar salir De la paralisis Al final de su turno Haciendo una tirada de constitución Ay que no se puede mover No está ahí Sigue ahí Sigue paralizado ahí Qué pena ¿Val? ¿Val? No está muteado Eh Val Es decir Yo ¿Viste a ser tonto? 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 Orden de besen Voy a apuntar al bicho grande Y voy a lanzarle un polimor ¿De acuerdo? ¡Tortuga! Se lo lanzas ¡Tortuga! No se transforma ¡Fuck! ¡Ah! ¿No te gustas ser una tortuga? ¿Eres una tortuga? ¿No te gustas ser una tortuga? ¿Eres una tortuga? ¡Guau! ¿Por qué es francés? No, el frango francés Vamos a Vamos a Vamos a inspirar a Royce, entonces Estoy inspirado ya todavía Ah, vale Vamos a inspirar a Kamala, entonces ¿Kamala se siente inspirada? Gracias Por valentía Eh Me quito esto de aquí Y Y me voy a mover Aquí That's it ¿De acuerdo? Turno de esta criatura Que va a Gastar la mitad de su movimiento En no quedarse prone ¿Qué movimiento? No, espera Espera, si no tiene cero No puede, claro Tiene que intentar primero Liberarse del este Con lo cual va a gastar su acción E intentar liberarse de Royce Royce hace una tirada Eh Veintiséis A siete Con lo cual Va a gastar su acción En intentar librarse No lo consigue Y se va a pasar el turno Retorciéndose en el suelo Intentando separarse de Royce Que le tiene agarrado ¡No le quites la magia a mis amigos! Vale Voy a tirar el dado de recarga Del Del señor de arriba No Y va a Viendo lo que está haciendo Va a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y se va a acercar Hasta Royce Y le va a pegar dos veces A Royce La primera es Voy a gastar Mi reacción Para Quitarle un de diez A esa cosa De acuerdo Veintiocho Menos lo que le restes ¿Eres tanto? Menos nueve Menos nueve Diecinueve Te voy a preguntar por si acaso Royce ¿Cuál es tu clase de armadura ahora mismo? Diecinueve Well pues ¿Recibe el daño igualmente? Oh Por los pelos Qué alegría Le voy a pegar a Royce Veinticinco Dieciocho daño contundente Y siete daño necrótico ¿Daño necrótico dentro de este Campo de antimagia? No es mágico No es daño mágico El daño necrótico no es Esencialmente mágico Parece como si estuvieran diseñados Para funcionar entre ellos Vaya Tienen como si estuviesen diseñados Pero Tienen compasibilidad entre ellos A diferencia de los recios El segundo con 12 Me toca a Lana Se lo dijo un cierre Era super pop Fue de la loca Referencia muy joven Wow Mario Wow Deja de decir wow Para intentar alargar el tiempo Que piensas en tu turno Sí No Ya está Voy a Tocar a fragua Le voy a hacer una palma Y de la espalda Le voy a hacer un cura de heridas A nivel 3 Ajá Han salido 15 puntos Vale Me voy a acercar Voy a usar una cosa Que no había usado nunca Va El planostro no es Tiene sorpresas Sí No saques cuchillos Que no se mueve En ese caso Plante Me voy a acercar a este Ajá Y voy a hacer World of Radiance Vale Suena poderoso Es un country Ya menos poderoso Tira de salvación de constitución Vale ¿Cuál es el rango del hechizo? El rango del hechizo Es 5 pies Sí Vale Es solo para este señor No pilla a nadie aliado Dedicado No 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 te quieres poner la casilla Más abajo Para Que reciban El daño Nada más que de compañeros Mario Ah Es decir Ha sacado un 9 Ha sacado un 9 Vale Pues son 3 a 2 de 6 De daño radiante Vale No está mal Para un canto Venga 3 a 1 3 a 1 No Un 7 7 es justo la vida que tiene Tenía 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 Enfasiada Estalla en un Taquido de luz Básicamente Ves una luz Brillante por todo el cuerpo Del Warforce Se abre la boca Veis que sale por los ojos También esta luz Y se muere ahí mismo Vale 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 Me voy a tener aquí Con lo que me queda Vale No voy a hacer mucho Pero bueno El espectro que queda Se va a acercar a Alana Y le va a pegar a Alana Vale Gritando Pues subo el escudo Y Un 14 No No voy a bajarlo hoy la vida Nadie Estos espectros Están muy mal hechos Kamala Creo que te sorprendería Para saber como voy yo ¿Qué? ¿Mhm? ¿Mhm? En principio O sea No 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 Claro No 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 Pues Voy a poner aquí Y voy a darle al Que tiene el sujeto Royce Ya que Ya que me ha puesto Vale Vale En ventaja Pero recuerda que los ataques no son mágicos Y no suman más dos Del ataque Ni del este Ok No No El segundo es un 18 Que si que le da Yeee Vale 13 de daño Que son Menos Uno Si menos uno Te recuerdo que eso es un 2 Vale A día de hoy Por si te lo quieres poner Porque estás Haciendo menos daño Del Del que debieras Pues me lo apunto Ok Vale Eso es uno de 8 Más 4 Eso son 12 12 reducido a la mitad 6 Mientras le empiezas a pegar Esta criatura que es Súper dura Y que está aguantando Todos los golpes Tranquilamente Vale Flurry of Blows Ajá Y Vamos a darle otra vez Ya me he corregido eso Vale Guay 27 16 le da Vale No tiene reacciones Y está en strike Vale Eso es Menos 4 Y Estoy en strike Tiene que hacer una tirada De salvación de constitución Sí Pobre Pobre señor O sea Lo único que está haciendo ahí Es bloquear cosas Nos ha robado magia Una ronda entera Se ha encontrado La furia de los gracios Sí 17 Es justo mi 10 No pues lo pasa No pasa nada Tengo otro 25 también le da Menos 9,4 Le seguís pegando Y no se rompe Te voy a seguir ahí Vale A puñetazos Y otro Star in strike Ajá A que se quede Que te cito Eh Constitución Normal 20 Joder Pues para mí No 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 Se sigue moviendo Y tambaleándose en el suelo Royce te toca a ti Hablando de tambalearse Le agarro Ajá Y me voy moviendo Hacia el norte Terminad con el grande 1 2 3 4 Y 5 Se viene conmigo El coleguita Bien Por el camino Invoco la espada La mata dragones Vale Y le hago dos ataques No aparece Eh Ah Mmm Mario Mario Es Me estás diciendo Que no haces aparecer A través de la magia El 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 Aparecer un arma En mitad de mitad de la nada Vamos a ver Perfecto Perfecto El origen de esos es arcano No hay problema Llevo las espadas cortas de Molk Todavía Jajajajaj Jajajaj 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 Tendrá que valer Tendrá que valer Sí, sí, sí Pues a la mierda Eh Escupo Escupo un poco de sangre Y la ataco con una espada corta Eh Vale La espada corta es un dado de 6 ¿No? Sí Vale El ataque es Eh Dieciséis Dieciséis le da justo Pero además estoy en ventaja Voy a tirar por si acaso Sale crítico Ah vale, sí, por favor No sale Veinte Eh Pero bueno Tengo más Veintidós Y el otro ataque El otro ataque Es Un Eh Veinticinco Veinticinco también le da Dos dados de 6 Que son Un 1 y un 4 5 Más 10 15 15 Vale Eh Eso es los dos Los dos daños Los dos juntos Sepárame Sepárame Porfa Que tengo que Eh 6 Y Eh 4 más 5 9 Vale Y este 4 Es que es por lo de Por la diferencia Sí, sí, sí Por el Así le empiezas a pegar Y no se termina No se termina de romper Siga así Me pongo de rodillas Encima de él Y resoplando ya Estoy muy, muy, muy Muy cansado Serena, te toca Es la primera vez en siglos Que Roy se está pasando La mal Y se lo está pasando De muy bien Estoy disfrutando Como un loco No hago daño No hago daño Si me pongo Aquí Le doy O sea Sí, claro A ver Vale Voy a pegar A este Con calo No me llego Y Vamos a ver Sí, suerte Uno Dieciocho Le da Catorce No Y Tres Veintidós Le da Vale Este Vale Esos son cinco De daño Esos son otros Seis de daño Vale El del Flourish Obviamente Vale Que Flourish Estás haciendo Por cierto El de antes Vale 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 Lo que no Lo que no recuerdo Es si era Por cada golpe Que he dado No Solo puedes hacerlo Una vez Por Por ronda Y otros dos Más de daño Vale Ok ¿Algo más? Sí Vale De acuerdo Entonces Ya está Es tu turno Y le toca Fragua Ha gastado La bonus Acción Ya Ha gastado Ya Sí Al atacar Ya está Fragua Me Me muevo Hasta aquí A ver Que tengo Vamos a hacer Un Magic Missiles A level 2 ¿Puedo guardar La espada Y coger El martillo De Royce Aunque sea Ir arrastrándolo Puedes Puedes Tirar Técnicamente La espada Al suelo Y recoger El martillo De Royce Como interacción Con objetos Porque soltarlo Envainarla No es Soltarlo Es gratuito Es Interacción O sea Agarrar Tanto una Como otra Es interacción Con objetos O sea No puedes hacer las dos En el mismo turno Sin gastar Al menos tu acción Envainar Envainar es la interacción Si la sueltas No Sí Soltarlo gratis Tirarla es gratis Sí Y si la Envainas Es Vale Estaba aquí Clavo la espada Tirarla Tirar una maza No es lanzable Tirarla Si lo que quieres hacer Es lanzársela a alguien Es una acción Voy a decir que es una acción Vale Pues Pues Sigo aquí Ajá Espera Y eso Proyectil mágico Level 2 Vale Que deberían ser Tres Cuatro Proyectiles ¿No? Sí Cuatro Proyectiles Le lanzo Tres Al Fantasma Ajá Y uno Al Bicho Vale Eso serían Dos más Cinco Siete Cada uno ¿No? O No Seis Es más cuatro Perdona Es más cinco Más uno De daño fijo Seis por proyectil Ah vale Vale Sí 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 Que no Que no He visto Que he visto El dos ahí Y pensaba Que era Cinco Cinco O sea Son doce Por Son Perdón Eh Mi cerebro De daño Cada uno Acabo de colar Son diez Cada uno Vale Pues Vale Estos son menos diez Aquí Y el otro El espectro Desaparece Destrozadísimo Me siento Proyectiles Hacer polvo Eh Te queda la bonus Y parte Muy bien Bonus Eh Le doy Le doy a Kamala Le das a Kamala Un fishbump Dos puntos De Vida Adicionales Vale Bueno Eso también vale Supongo que También es una opción Tienes dos puntos De vida más Tienes dos puntos De vida más Ahora Y te queda Movimiento Si quieres moverte Más ¿Vale? Ah bueno Quien ha arrancado La moto Para lanzar Sí Vale Vale Eh Vale Te toca La música Se sigue oyendo Y bien Y todo No ha habido Problemas Ni nada No es muy Batallera Pero No No Es porque Este combate Era más Tensión Que otra cosa Pero Ha habido Música Del mono Si Ha habido Música Del mono ¿Se escucha mucho El coche? No Ahora no Igual se escucha Ahora O algo Y ya está Bueno Voy a colocarme Aquí Aquí Y voy a lanzarle Tres Pelotas De Ilum Al Señor Ilum Bols Vale Lanzale las Ilum Bols 19 Le da Uno Daño De fuerza Vale Ehh Uno Natural Y la otra Es un 24 Dos Dos Daño De fuerza Vale En este momento Oyes una voz En tu cabeza No 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 Val No 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 ¿Qué? ¿Voy a Rayarme? Haz una tirada De rayarte A ver si Ponos acción Rayarte A ver si lo consigues Si Dice uno natural Si me rayo muy fuerte Si Si Me voy a quedar ahí Vale Vale What is going on? El El otro se va a intentar Soltar de Royce Una vez más Ajá Un 19 Tengo Tengo inspiración Tengo un 11 Más 3 14 Ajá Ah 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 No mi dado Ah mierda El Royce El Royce 14 y 4 18 El Royce con magia 18 El Royce con magia El Royce El Royce que no tiene Que no tiene magia Ay mi dado No 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 He sacado He dicho 19 Antes de todo Pues se libra el cabrón Hace así Se levanta Espera Espera Perdóname 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 Te juro Te juro que es una mala constitución Eh 11 más 4 15 Más 5 20 Te permitiría que no te lo creyeras Lo entendería Lo entendería de todo corazón Lo entendería Pero es una mala constitución Voy a decir Voy a decir Que no eres mala gente Y que me debes Un objeto super guay Para Rae No nos pasemos Ese es mi dictamen Ese es mi dictamen Sigue agarrado Y peleándose con Royce En un combate Ligeramente Absurdo La lucha libre La lucha libre A mi me recuerda al sexo De formas muy raras De formas muy raras Clip Ahora Quiero un clip De eso Ahora mismo Para mañana Por favor Solamente Mario Diciendo La lucha libre No da igual Bien Eh I think you're doing the sex wrong Pero vale No lo he hecho Lo hago perfectamente No voy a hablar más Perfectamente Lo hago perfectamente Vale Voy a tirar Voy a tirar Para ver si recarga o no El Arma El Señor Warthor Grande Hoy está muy hetero Sí Y va Pues en esta colina Morimos todos Eh pues de donde estaba Lanzando vuestra dirección Para todos ¿Quién? ¿Qué? El de delante de vosotros Lanza otra vez Este aliento paralizante Eww Hace tirar todos Tirada de salvación de constitución ¿Todos? No se consigue un ataque ¿No? No Todos menos Royce Vale Que está separado Pegando Y Val Que está pegando El puntazo Se lo que está mirando Para otro lado Por agua la pasa Alana queda paralizada Ehh Joder 15 no la pasa Y 13 tampoco Ah vale Es verdad Sí Y aparte Pues eso estáis Tres de vosotros Estáis paralizados Menos por agua No me hagáis esto Pero ¿Qué está pasando? Estoy aquí Con esto Pero ¿Qué hacéis? Ha sido todo lejos No podemos Ayudarte allí Pero ¿Qué estáis haciendo? Y se va Y se va A acercar Hasta Royce Normal Bueno No tengo una cosa Que no me puede No Es que no me puede Encantar Creo Claro Si no Esto Esto Notas Notas El equivalente A que te hayan pegado A ti un stuning strike Pero Es un efecto Mágico No es verdad No es un efecto Mágico Es un efecto Del propio aliento No es un efecto Mágico Tampoco es un ataque Que lleva 50 años No hay nada No hay nada Sin lavarse los días Alana Alana te toca Es un efecto Efecto asco Al final de tu turno Puedes hacer una tirada De salvación de Constitución Para intentar salvarte ¿Quién fue la Recioscon Que estuvo Varric Auto En combate final No Ella Ella Al final de tu turno De salvación de Constitución Por favor Cuéntanos Exactamente lo mismo Que antes ¡Oh! ¡Un 9! ¡Anku! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Echabas de menos esto ¿Verdad Leticia? Sí De tanto ¿Verdad? Te toca Te toca Camala ¿Será capullo? Soy mala persona Esto es así Estoy deseando Que se me jinx El El boomerang ahora ¿Val? Camala Otra tirada De salvación de Constitución Salvas Al final de tu turno Recuperas Te empiezas a disipar Ese efecto Vale Pero tu turno termina ahí Royce Se te acerca este otro En plan Me alejo de él Tirando Cojeando ya Te va a hacer Una tremenda oportunidad Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Me voy a poner aquí Mejor Es un Trece Un trece no me da ¿No? Si te iba a golpear Me sigue adelante La espada de Molk Se la clavo Vale Hacen la tirada de ataque Compate más ridículo Veintiuno 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 le da Estos son Nueve puntos de daño cortante Vale Y un uno natural Que imagino que no le da Se parte el arma de Molk ¿What? No es coña No es coña Y se parte Y se parte por la mitad Lo miro Que hubiera hecho Me daño Me pongo Me pongo Me pongo encima del Del tío que llevo Y me pongo a reír Y mientras me río Con una bonus acción Hago second win Y me recupero un poquito Porque Me regodeo en la ironía De todo esto Y gano Estos puntos de vida Serena Serena de doga Tía Haz una entidad De salvación De constitución Al final de tu turno Ok Porque no puedo hacer nada Al efecto de tu turno No No Estás paralizada Este combate Veinticuatro Veinticuatro Al final de tu turno Se te pasta el efecto De la parálisis Solo sigue paralizada Alana Pobre Pichas Que apesta el aliento Las voces Las voces de guerra Pero agua te toca Por favor Que el bicho Aguante una ronda más Y no me quiero ver Que pasa ¿Cómo es el Efecto este De inconsciencia ¿El qué? ¿De qué? ¿Cómo es el efecto Este que tiene Alana? ¿Se puede intentar ayudar Desde fuera O es solo su movida? No Es mi movida Es yo Y es Es entre ella Y la parálisis Es una cosa De autosuperación No puedes No puedes Luchar esta batalla Por mí No puedes luchar Por ella Ya hemos vivido esto Ya hemos vivido esto ¿Vale? Gracias Lo aprecio Pero gracias Ya lo hemos vivido ¿Qué vas a hacer Fragua? He podido apreciar Si el mágico Le ha hecho El daño Que esperaba Si, si No dirías No dirías Que es más resistente De lo normal Ni nada El mágico Level 5 Vale Tira el daño 2 7 Están inconscientes Vale O sea Están inconscientes Desmayados Al lado De una Nave en llamas O sea Dale Cortales un poco De slack A esos Cortales un poco De slack Cortales un poco De slack Gracias 7 ¿Cuántos por aquíres son? 7 7 49 de daño Vale Sigue ahí Tranquilamente Tranquilamente Madre de Dios Chill Chill ¿Te queda la bonus? Stop chilling Con la bonus Le voy a dar Puntos de vida Adicionales A Kamala otra vez De acuerdo A ver si Ok Ah ves La musiquita del mono Si Si Esa es 3 más 3 más Para Kamala No Ahora en vez de 2 Tienes 3 A ver En vez de 2 Tienes 3 Vale Perdona O sea Wow Solo has ganado Un punto neto ¿Dónde está La maza? Ah Literalmente Encima de ti Si no recuerdo mal La puedo coger El martillo El martillo Si Si no lo ha movido nadie Está adyacente a mi ahora Claro Ah vale Es verdad Es verdad Está en la casilla Al sur del bicho Que estoy arrastrando Si 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 Vale Pues Si ya lo tiene al lado No hago nada Si Vale Porque no le puedo O sea Él lo cogería como acción O como No como Como interacción con objetos Como cualquiera Vale Vale Val Te toca True True Voy a lanzarle un healing ward A fragua De acuerdo A nivel A nivel A nivel A nivel 5 Vale Esto me deje elegirlo Aquí Si Te curas esos 23 De taño Has sacado 4 4 Wow No es planear con estilo Y esa es mi acción Con mi acción Voy a tirarle otros 3 el Drissblast A la mole A ver si se muere Jaguar 13 creo que no le da No 28 si 3 de daño de fuerza Ajá Y 25 que también 1 de daño de Si estos son Las bolas De Ilum ¿Son Takoyakis? No No Nunca jamás Y por otro No Nunca Vuelves a oírlo No ¡Val, val, 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 val! ¡Detente! ¡No! ¡Nos van a encontrar! ¿Quién nos va a encontrar? ¿Quién, Hilo? ¡El enjambre! ¡A cara de vengo! Sí, sí Va a volver a intentar soltarse Mon Si no te importa Vale, sí Guay Eh... 15 Ha sacado un 21 ¡Eh! 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 Se ha pirado Se ha pirado Vale, y ahora Cuando se escapa Ya es como A tomar por culo El plato ahí Se va a mover Hasta donde está Hasta aquí Se va a mover hasta aquí Me ha gustado especialmente Ese momento Porque Durante un instante Le ha salido voz De José Luis López Vázquez Y ha sido una maravilla Oye Guau 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 el shape Eh, Royce Tienes un ataque de oportunidad Si quieres Eh, vale Un puñetazo Le voy a tirar Porque no tengo otra cosa Sí, sí, sí O sea Eh, 16 ¿16 le da? Pues 6 puntos de daño contundente De un guantazo O sea, 3 Está súper tocado Está casi completamente destrozado Y aún así Sigue caminando Y llega hasta allí ¿Pero a dónde vas? Dios, en este capítulo Royce me salen Muchísimas vibraciones De De Lo diré ahora De Will Smith O sea Constante A mí Me está recordando A Groh En ese combate En el que Se da Sí De un lavador Sí Y voy a volver a tirar Uno de seis Para El aliento de este señor Que no lo recupera Gracias Y se va a acercar Hasta aquí Para Pegarle a Fragua Ay, qué burculero Oh, mierda No, yo Espérate He clicado Me lo tengo que clicar Aquí Pero no No Ay, gracias Hace así Y se acerca hasta ahí Y le va a Pegar dos veces a Fragua La primera es un B 95 B Para un total Así es como Las palabras Es que Me he quedado un poco pillado Cuando he visto la cantidad Porque hace 25 de daño Contundente Shield, shield Ah, shield Perdón, perdón Vale, vale Shield Shield, shield, shield Y No, no No Lo activas Y no pasa nada Ah, fuck Y recibes 25 de daño Contundente Y 15 de daño De crótico Mientras Miras como Royce Cuanto Mira 25 El total es 40 Fuck Y te va a pegar un segundo Tortazo O no Un 19 O no Te hace 21 de daño Contundente Y 15 de daño No creo Como el escudo No le das con 19 Perdón, perdón Pues ya está Vale Uff Vale Eh Alana Al final de tu turno Venga, venga Tú puedes 14 14 No 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 puede ser Y Rubén Porque está La poca vergüenza Rubén Porque no tiene la cámara No, no Mira, mira Hasta Hasta que Mira Nos estamos rompiendo Poco a poco Poco a poco Tres en 11 Vale Eso es un 11 Sumaré la inspiración Es un de 10 ¿No? Sí Eso es un 16 Ah, 16 16 porque estás en una zona No le das Golpeas el metal y nada Eso tampoco le da Flory of Blows Vale Flory of Blows Y voy a darle al otro Vale Primer ataque contra el otro 17 le da Te doy Bien Y hace así Y lo destrozas Se rompe por la mitad Le quedaba uno Le quedaba uno Qué magia Ay, joder Es que me falta Al otro ¿Se va al campo Antimagia o no? Sí Yes Uy Equivocado Se vuelve Se va al campo Antimagia No, se vuelve redondo Joderos Mira Mira, como yo con el tiempo Mira Qué forma final Y el último no le da Royce Ha vuelto La magia está en ti Me levanto Agarro el martillo Me lo pongo al hombro Ojeo Hasta a esta criatura Estoy Muy Enfadado El martillo Empiezo a echar fuego blanco Mis ojos están bien Y le voy a hacer Dos ataques con Green Flame Blade A este Cabronazo Con todos mis objetos Otra vez activos ¿Verdad? Porque ahora tengo que irme Equipo Marcar esto Marcar esto Puta madre Cojonudo Suena un problema tuyo 31 Ha vuelto Royce chicos 31 le da Estos son 15 15 de daño contundente Vale Y 15 de daño de fuego No parece que el daño de fuego Le afecte mucho Ok Eh No Alana no puede Oh gatete Otra vez Green Flame Blade Porque es lo único Que tiene sentido Con los brazaletes Eh 19 19 le da 15 de daño contundente Y fuego Y 14 de fuego Y 14 de fuego Vale Ya está empezando Está como Moviéndose más lento Actuando más Me apoyo en él A descansar un poco Notas Notas que estás apoyando En él Pero estás apoyando Realmente en el cadáver De un gif Un poco Oh joder Serena te toca Ya pringan Cuando están vivos Yuuu Wow Si son un poco como tú Yuuu No Doblermente racista En una sola frase Que mal le sentan Los combates a Royce Mira Mira Estoy muy cansado Puedo Puedo poner aquí ¿No? Uh-huh 13 no le da ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Funciona! Se le han acabado las pilas A Capis Mejor 25 le da 25 le da Mejor Con un más 9 Ha sacado dos 13 Le ha soplado En la ranula Del 9 Por antes Vale Me voy a gastar El último Coso Para hacerle el daño extra ¿De acuerdo? Tira el daño de 10 ¿Cómo quieres hacer esto? ¡Bien! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Puede ser la tercera vez Que mato algo! A ver Este bicho que tenía Como una boca muy grande O algo por ahí Sí, tiene una boca Que se abre Ahora mismo está cerrada Pero tiene una boca Tiene un aspecto como Metálico Con varios huecos Entre las Piezas de armadura Y en la espalda Un montón de pinchos Con cadáveres Es bastante feo ¿Puedo Meterle una de las espadas Por la boca Y rajarle hasta el ombligo? ¿Notas que por dentro Es blando Orgánico Y empiezas a rajar Y rajas Y ves como Sale sangre Y entrañas Mientras este Warforged Cae al suelo muerto? Tiene muchas caries Es el bazar Y este ha sido el combate Me caigo de rodillas El Warforged ¿El Warforged tiene pinta de ser De haber salido del molde Que hemos visto antes? No, esto es un modelo Completamente distinto Alana Alana, espabila Alana Por favor Por favor Ve haciendo tiradas De salvación de constitución Por favor Cada seis segundos Ya por saber La cosa del No, es que esto va suelto ¿Sí? ¡Vente! ¡Eeeh! 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 Y alana En cuanto acabe el combate Desplazada Sí, tía Apesaba un montón ¡Ah! Eh Ahí hay un incendio Sí ¿Ves? Yo voy muy despacio Así que Voy Me levanto Me levanto Me acerco también Vale Voy Voy Tengo Es interesante Porque he estado tirando Todo el rato Por los gif Yo voy a estar Los gif Sí, voy a intentar Apartarlos del fuego Uno está muerto El otro está vivo ¡Qué tío! No vale Hace Hace más de 18 segundos Que está muerto No más de 18 segundos ¿Queréis que apague el fuego O queréis que cure este señor? ¡Hombre! A ver Estamos hablando de propiedad Versus una literal vida Yo creo Revivify Yo creo O sea Soy paladín de este poco Pero Sí, revivify Igual todavía no han fallado Las tres tiras de salvación No Uno está muerto Muerto El otro está igual Consciente solo Revivify al muerto De acuerdo Hilingo Tienes que hacer una tirada De Aún así De De 20, ¿verdad? En realidad creo que la tengo que hacer yo Por la hora Porque la tiene que hacer la Persona en cuestión No tú Así que El Dada ha hecho Un viaje Muy mágico Es un 11 La pasa Ha hecho un viaje Muy mágico Entre el 2 El 4 El 6 Y el 11 ¿Quién está tocando? Bienvenido de vuelta Mucha gente Te da la mano Y dice Abolets Y aquí lo vamos a dejar El gato de Ben se pregunta ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué se ha muerto? Estás bien humano Esta y esta es la sesión de hoy Unos aboleces Qué bien Qué bien Qué bien ¿Qué comemos con abolez? ¿Qué comemos con abolez? Hacía más de un año Que no hacía Es que ha dicho Pero es que ha dicho Ella Dicen que bien Qué bien El momento justo O sea Está empezando yo O sea que está bien Claro, ya ha terminado Clau, por favor No Gracias Bueno Muy bien Hombre Muy bien Esta ha sido la sesión Y le digo Life is a gift Ok Pues tenemos un problema Los abolez o algún otro Podemos liberarnos De los abolez instantáneamente Y abandonar a gente A su suerte también Mario nunca me dijo Si encontraba el nombre Del barco Mientras mirabas Ah Este barco Tiene un nombre Te lo voy a decir No es el barco Que estabais buscando Ah Pero no Pero luego te digo el nombre Porque lo tengo que crear Vale Siendo sinceros Pues nada Oye Muchísimas gracias A toda la gente Que ha aguantado en el chat Sí Muchas gracias Tenemos gente nueva Hoy por ahí Así que voy a decir Que normalmente Terminamos un poquitín Más temprano Nuestro Estamos haciendo roll Ahora mismo Todos los lunes Y martes De nueve y media A doce y cuarto Aproximadamente Y Ahí tenéis eso Los comandos Para enterrar De todas nuestras movidas Y muchísimas gracias Seguidnos en Arroba Éxito crítico En twitter Y éxito crítico Punto es En nuestra web Y Esta semana Creo que hay nada más Como Para conectar Con lo del principio Ya que está Claudia aquí Claudia Si puedes dar Alguna pista De tu personaje De curso Guau El clickbait Para el final El clickbait Sí, sí, muy bien Claudia No No Espera Si está emocionado Si está emocionando Claudia.exe He dejado de funcionar Pues Pero También Raza y clase Y todo No, muy pista Una pista Un comentario Una frase Un one liner Un spoiler Un teaser Un one liner Un one liner Vale ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta el tracta? Pues Ya está Ya está Ok Ok Tenen muy buena semana Muchas gracias Nos vemos todos El lunes Que viene Con Memorias de Areia Normalmente Si todo va bien Y hasta la próxima Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Bye